Radio Rivadavia, AM630 hasta las 9 de la noche, después de un fin de semana donde realmente hemos estado hasta acá, con el superclásico del fútbol argentino. Realmente ha sido apasionante todo lo que se vivió desde muy temprano. Quiero agradecerle a la gente, a la gente de Fox, a la gente de torneos y por supuesto, y principalmente a la gente que nos siguió y que nos acompañó ayer desde la previa, después durante el partido, el postpartido. Pero realmente, bueno, han elegido esta señal para seguir un superclásico y siempre es un orgullo, siempre es un mimo y siempre es un motivo de festejo que la gente nos pueda acompañar. Gracias, de verdad, de corazón. Esto lo quería decir, es simplemente palabras de agradecimiento para ustedes que nos acompañan y que le dan valor a nuestro trabajo. De verdad, muchas gracias. Es un mimo, es un lindo reconocimiento. Bueno, señores, y el reconocimiento lo tiene Boca. O sea, ganó el partido que tenía que ganar. Ganó el partido que tenía que ganar. Era ese partido que se le exigía a un Boca que venía un fenómeno en la Superliga, que venía derechito, que venía triturándolo a todos. Pero claro, y pero necesita un rival de su jerarquía. Y pero necesita una de esas victorias que te marquen. Y pero mirá que cuando jugó en la Copa Argentina, Central lo barrió. Son todas verdades. Central lo limpió, de la Copa Argentina. Es verdad que no había jugado por ahí contra rivales de fuste, contra rivales de su mismo tamaño. Y es verdad que por ahí Boca necesitaba este partido. Ayer es que el otro me decía, no, yo no. Yo no, pero creo que la gente sí. Y y Boca ganó ese partido que tenía que ganar. Tenía tenía la masa en la mano y le faltaba le faltaba un golpe más para derribar el paredón. Bueno, ¿qué entiende, creo yo, el hincha de Boca y la gente de Boca? Entiende que, creo que lo decía un poco el negro bulos y coincido con él, que desde aquella jornada en la que Gigliotti le salió pobre todo mal y si hubiese existido el VAR le hubiese salido algo bien, desde aquella vez que Barovero ataja el penal, que River le gana a Boca de aquella eliminación, hasta ayer, hasta ayer, entiende la gente de Boca que rompió lo que era patrimonio de River, los últimos años, los últimos años. Más allá de algún campeonato que ganó Boca, el campeonato pasado, más allá de ese torneo, River ha tenido una continuidad, sobre todo en torneos internacionales, ha tenido una continuidad de éxito y ha peleado lo que Boca había dejado de pelear. Entonces, creo que más allá de la victoria, de sentirse hoy, después de haber pasado, creo, la semana más feliz de que Guillermo es entrenador de Boca y la semana más dura de que Gallardo es técnico de River, porque la vida de Boca y River es así, yo creo que Boca entiende el hincha de Boca, y no sé si los protagonistas de que derribaron ese muro, que por ahora era exclusividad de River, exclusividad de River. Desde Gigliotti, de aquella jugada, pobre Gigliotti va a quedar encasillado en aquel momento, que fue al principio, y hasta ayer, y hasta ayer. Claro, tal vez lo más importante lo hizo Lanús, que lo eliminó de la Copa. Y tal vez tenga razón, Gallardo, que River queda fuera de la Copa, pero la jugó. Y es verdad, es verdad también. Ahora, es verdad que ahora ya ninguno, ni Boca y River, puede ganarla. Y se verán las caras en la edición del año que viene. Ahora, claro que se puede discutir cómo jugaron, ¿se puede discutir cómo jugó Boca? ¿Importa? Seguramente sí. ¿Se puede discutir cómo jugó River? ¿Importa? Seguramente sí. Ahora, lo que no se puede discutir es, y yo no quiero que el resultado tape lo que ha sido, un arbitraje espantoso de Pitana. Ayer Pitana, y vuelvo en esta historia de si te dan o te quitan, si te dan o te quitan. Ayer Pitana perjudicó a Boca. Claramente. Como contra Lanús, lo perjudicaron a River. Claramente. Ayer Pitana fue groserísimo. Fue realmente un error, porque claro, me van a decir, che, pero mirá que una no salió, la de Agusky. Sí. Sí, es verdad, no salió. Y tiró el centro y fue gol de Scoco, pero hubo también un upside de Nathan Nandes, que uno cree que podía haber terminado también en gol. Pero a ver, si se quiere, son jugadas que, bueno, se les puede escapar. Lo que no se les puede escapar es, vos para expulsar a alguien tenés que estar recontra, seguro. No se les puede escapar la expulsión de Cardona, o cometer el error de expulsar a Cardona como lo expulsó. Y Boca se quedó con uno menos, sin merecerlo. Yo creo que Boca está en pleno crecimiento, que deberá, por supuesto, refutarlo, seguramente en la competencia más importante que va a tener el año que viene, que será la Copa Libertadores, porque el campeonato no lo terminó, pero va a haber que alcanzarlo. Ahora, del otro lado, yo quiero hacer hincapié en River. River está y se siente perseguido. River siente que todo el tiempo, perdón, por ahí yo si fuese River me sentiría igual, porque nos ha pasado, nos ha pasado. Pero River se siente que la verdad, que le están quitando cosas, que le quitaron el partido contra la NUS, que lo sacaron de la Copa, que ayer Pitana lo bombió, y tiene que salir de ahí. Y tiene que salir de ahí, por más que lo que pasó en la cancha de la NUS haya sido delicado, por lo menos, haya sido un error groserísimo. Groserísimo. Digo delicado de no ir a buscar la jugada en el bar, de no revisarla, pero River tiene que salir de ahí. Ayer, insisto, yo creo que hoy se deben sentir, hasta con un poco de vergüenza, de reclamar por qué habían echado a Nacho Fernández. Si es que ese la reclamó. ¿A quién se le ocurre? Ni el más fanático de River. Le iba a reclamar a Pitana que no expulse a Nacho Fernández. Una locura. Una patada en el pecho. Creo yo que Nacho Fernández nunca tuvo intención, pero bueno, se la pegó. La verdad que si hay algo, Nacho Fernández no es un jugador malintencionado. No es un mala leche. La verdad que no. Se le fue la pierna, qué sé yo, lo que quiso hacer, si foca la pelota, si le pasa a los volantes, que no tiene... Bueno. Lo cierto es que River tiene que salir, salir ya de esa locura, de esa persecución que siente. No es fácil. No es fácil. Más por un equipo que ha ganado todo, por lo menos en los últimos tiempos. Ha ganado casi todo. Entonces también hay que saber perder. Ya está. Le tocó. Es bravo, es bravo. Una semana de mí. Terrible. La verdad terrible. Pero tiene que salir de esa locura. Yo creo que tal vez podamos hablar con alguien de River en un ratito. Yo creo, ¿eh? Que tal vez podamos hablar con alguien de River. River tiene para mí un objetivo fundamental ahora. Retener a Gallardo. Que Gallardo siga siendo técnico de River. Y Boca tiene un objetivo fundamental. Lo que está haciendo ahora, en esta Superliga, trasladarlo en el que viene al campeonato. Que no le saquen jugadores. Porque está Boca consolidando un muy buen equipo. Un muy buen equipo. Que ahora ganó el partido que tenía que ganar. El que decían que no ganaba. Bueno, perdón que me extendí, no lo saludé. Señor Aldo Proyecto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Con ganas de hablar. Bueno, yo saludo a la banda. Hola Gambetta, hola Manuza, hola muchachos, hola Cabezón, hola Roberto. ¿Cómo te va, Pollo? Hola Manuza, hola querido Claudio, hola Maurito, a todos los muchachos. Aquí estamos saludados. Perdón que me embalé, tenía ganas de charlar. Bueno, ha dejado, ha dejado, por lo menos esta es mi opinión. Y es que el Superclásico te deja en la previa. Consecuencias. Te deja en el durante y te deja en el después. Esta es la realidad. Mira, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dijiste. Entonces voy a cambiar. ¿Otra vez tal largo como el anterior? Es grave. Vamos a darle, dale. No, no, no. No, diga, diga. No, coincidimos es bueno. Bueno o malo, no sé. No, particularmente lo de Pitana. Me pareció de una gravedad extrema por aquello que uno aprendió que el árbitro no puede cobrar aquello que no ve. Total. Sin embargo, los gestos de Pitana de codo es algo que no vio porque no existió el codo. Te lo imagino. O estaba en un estado de delirio porque solamente en un estado de delirio vos podés ver lo que no viste, lo que no existió. Totalmente. Y esto es lo grave. Esto es lo grave del arbitraje de Pitana que me parece realmente merece una sanción. Pero lo condujo más la parte del partido, Aldo. A las 5 de la tarde tuiteó Pitana hace un ratito puso que fue un partido muy complicado y volvió a ratificar su intención de que se aplique el VAR. Habló del VAR. ¿Ahora qué lo van a hablar? Me parece... Pitana ahora. Pitana. Dijo recién a las 5 de la tarde tuiteó puso más que nunca es necesario el VAR. Me parece como para... ¿A que va a haber la jugada de Cardona? Y me parece que es a la de si se fue la pelota o no. Hay un par para... Y se la hable todo el Mundial. Pitana, ¿eh? Sí. A ver, voy a saludar a Enzo Francesco. Y Enzo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Pollo. Buenas tardes a todos ahí. ¿A qué andamos? Bien. Semana difícil. Semana dura. De las más duras desde que Gallardo es técnico de River. Sí, sí. Bueno, desde que... Desde que estamos en el club con... Con el equipo, la verdad que... Sí, es la semana más dura y creo que... Que se juntaron la eliminación de la Copa y el partido de ayer y obviamente es... Pero bueno, esto es fútbol y bueno, los que me conocen saben que he tenido muchas de estas batallas cuando estaba dentro de la cancha que por ahí son más duras y bueno, de acá lo único que... Que me queda es acompañar, es darle fuerza a todo el grupo y nada, hay que seguir, dar vuelta a la página y ver dónde están, hacer una autocrítica nuestra, interna y... Y ver dónde se puede corregir y seguir... Seguir mejorando y tratar de volver a hacer lo que... Lo que fuimos hasta hace poco. ¿La expulsión de Nacho Fernández no se puede discutir? No, pero creo que ni conociendo... Usted también lo conoce, conociendo a Nacho no tuvo esa intención, pero fue así, no hay mucho para decir que... Que más que eso, yo que conozco a Nacho no haría nunca una infracción de esa magnitud, pero bueno, llegó mal a la pelota, creo que perdido en donde estaba la noción de pelota y adversario y terminó golpeándolo. Yo decía, Enzo, que noto a River que está con una actitud como de... de ver fantasmas que lo quieren... lo quieren... lo quieren sonar, que lo quieren pasar, que está como perseguido después de lo que pasó contra Lanús. No, no sé si perseguido, quizás... Susceptible. Siempre... A ver, siempre que suceden cosas y... y se salen a decir, obviamente queda el despero de que te estás quejando o estás llorando por algo. Hay que separar las cosas deportivas, las cuales River tiene mucho que ver, este... porque no hizo un buen partido con Lanús, sobre todo muy mal segundo tiempo y nos quedamos afuera. Y ayer creo que fue un partido equilibrado en el cual Boca pegó en los momentos justos, llegó en los momentos justos y marcó, cosa que por ahí en algún momento nosotros tuvimos la oportunidad y no la hicimos y bueno, jugó gran parte del partido con diferencia numérica, que eso en un partido de esta magnitud es importante también, pero bueno, lo pudo resolver en cierto momento y después volvió a cometer un error de los que últimamente se están cometiendo y que nos cuesta caro, pero bueno, esto es fútbol y hay que aceptarlo y tampoco creo que hay que borrar con el codo todo lo que se ha hecho ni mucho menos, sino, como digo, tratar de bancar el momento, de saber que el fútbol tiene estas cosas y mirar para adelante, tratar de, como dije, corregir errores y mejorar en el futuro. ¿Te preocupa la actuación del arquero? No, no, no me gusta hablar de cosas puntuales, individuales, mucho más en el lugar que ocupo en el club, creo que son cosas en todo caso para el cuerpo técnico y para ellos, para los jugadores, no tengo nada para decir con las actitudes individuales del equipo, sí que en el partido con Lanús realmente no estuvimos bien en el segundo tiempo, muy perdidos, y eso nos costó quizás la parte más dura, si bien lo de ayer es súper clásico, uno siempre quiere ganar, creo que ayer el equipo tuvo una respuesta que al final no le alcanzó. Vos sabés que saliste de la situación del VAR, que por supuesto fue una situación que generó polémica y está bien que haya generado polémica, o sea, para discutir y en esto creo que estamos de acuerdo que el árbitro debió revisar. Ahora, vos hablás de los futbolísticos saliendo del VAR, contra Lanús estuvimos en el segundo tiempo perdidos, la primera autocrítica si se quiere, no lo escucha. No, porque separo, o sea, hay que separar las cosas y creo que esa fue un poco también lo que ha dicho Marcelo y quienes han hablado de parte del club, mismo los jugadores, el hecho del VAR trajo mucha más confusión de la que todos creíamos que iba a mejorar, entonces eso obviamente llamó mucho la atención porque no se puede buscar explicaciones a algo que fue muy claro donde no solo se equivoca uno como se pudo haber equivocado ayer sino que se equivoca a siete personas, entonces estamos hablando de que cuando hay por más gente que haya, por más claridad que se busque, si la intención no es seguir las reglas que eso es lo que permitiría aclararlas, con esto quiero decir que si uno tiene la posibilidad del VAR para revisar ciertas cosas y no lo hace hay una intención detrás, entonces eso creo que trajo mucha más confusión, después el partido tiene otra lectura y es la que yo le digo y creo que todos se han hecho cargo de que River le hicieron cuatro goles en veintipico de minutos, entonces digo ahí hay un error del equipo pero obviamente hay que separarlo y lo del VAR fue realmente increíble, o sea, una cosa no quita la otra. La derrota del partido con Lanús, Enzo, esta derrota contra Boca, ¿pueden modificar el escenario de Marcelo? ¿Pueden torcer la voluntad o el pensamiento de Marcelo de seguir o no seguir? ¿Incide este tipo de situaciones o no? No sé, son cosas muy personales, yo no estoy en la cabeza de Marcelo pero conociéndolo creo que no, creo que no cambian para nada los resultados, él cree mucho más en el trabajo que se ha hecho en el club, en el trabajo que seguramente hay que seguir haciendo y tratar a volver lo que se fue, recién escuchaba un poco al pollo que desde aquel hacía un poco comparación de aquel partido del clásico que habíamos tenido todas buenas, bueno, vino la mala y hay que bancarse la pelusa como quien dice y seguir adelante, esto es fútbol, digo, estoy de acuerdo también en lo que dijo Marcelo ayer que cuando uno llega a estas instancias es porque llega, porque la peleó, estuvimos todo el año o mayor parte del año metidos en tres torneos con un equipo que también sufrimos problemas, el del doping, jugadores que están lesionados, entonces todas esas cosas influyen, pero bueno, hoy dicho de este lugar parece un pero o un lloriqueo, simplemente es la realidad de lo que nos pasó. Ahora Enzo, ¿en qué momento van a sentarse a hablar con Marcelo? ¿Quién lo decide eso? ¿Lo decide Marcelo? Porque viene más allá de que no es un apuro, pero digamos se viene la parte de la decisión, ¿no? No queda mucho. ¿Y en qué momento digamos van a decidir a sentarse para ver si Gallardo está con ganas de continuar o no? Nosotros, yo creo que ya lo he dicho también el Donofrio, nosotros cuando hablamos de esto hace mucho con Marcelo quedamos en que él nos iba a decir y él se va a tomar sus tiempos y así corresponde, no creo que sea bueno que uno esté insistiendo en algo que no sé si lo tiene pensado o lo va a pensar, pero me parece que no está bueno, él sabe que como sabemos todos que termina su contrato y deberá hablar con el presidente para ver qué decide, pero en mi lugar no tengo un tiempo estimado, obviamente pasará en los próximos días, sí, porque como decís se terminan los tiempos, pero no sé si será mañana, pasado, algún día se hará que viene. ¿Y vos, Enzo, qué estás pensando? O sea, primero que resolver lo de Gallardo o vos también tenés ganas de hacer algo personal vos, ser vos técnico, irte, quedarte? No, no, ya cortemos con esa historia del técnico porque yo no voy a ser técnico en River por ahora, no tengo ninguna intención, simplemente expliqué lo del curso porque algunos si preguntan saben que lo estoy terminando de hacer, pero eso no quiere decir que... Ya lo expliqué también, no tengo un grupo armado, no estoy preparado, yo quiero hacer las cosas cuando realmente sienta que es el momento, como he hecho esto lo del manager y no por necesidades ajenas a lo que yo piense, bueno, si coinciden las cosas en un futuro veremos, pero hoy no estoy ni siquiera cerca de eso, así que... Está más allá de si Gallardo sigue o no o si yo algún día voy a ser técnico. De manager, digo, ¿tenés ganas de seguir? De manager depende, ya lo dije, depende un poco de ahora también es un momento como todos saben complicado y político en el club, entonces hay que ver un poco como que pasa en diciembre y después nos juntaremos con Rodolfo y va a haber gente nueva creo en la comisión y bueno, y ahí decidiremos, no está a mí, yo soy contratado por el club. Enzo, ayer en la transmisión en la cancha estábamos nosotros con Sebastián y con Marcelo Benedetto veíamos la reacción de algunos jugadores de River en el entretiempo puntualmente de Enzo Pérez y llamó la atención porque evidentemente la expulsión fue lo suficientemente clara como para no dejar ninguna duda y lo escuchábamos hablar apuntándole al árbitro como que había una especie de conspiración bajando un poco el discurso que hoy no sé si tiene el hincha de River o el mundo de River en general pero sí muchos sectores piensan que lo perjudicaron voluntariamente a River ahora esto realmente se lo cree el futbolista que es quien ejecuta es peligroso es peligroso que conviva con esa sensación de que me están queriendo perjudicar porque yo lo vi un poquito más nervioso un poquito más pasado del juego de River más allá de la actualidad y del sentimiento de haber perdido contra Lanús y de estar perdiendo contra Boca en ese primer tiempo No, bueno pero vos fuiste jugador y yo también y sabemos que esas cosas suceden yo al final de una Copa América pegué un cabezazo y me tuve que ir de un partido donde dejé a mi equipo con 10 por suerte después se ganó y esas cosas marcan marcan calentura momentos de los partidos momentos que tiene un jugador que está con todas las pulsaciones ahí que le ponen un micrófono que se escucha lo que dicen y también está de onda todo se tapa la boca porque esto ya ha pasado cosas que por lo menos en mi época no pasaban entonces yo creo que pasa por ahí pasa por calenturas de saber que uno no está logrando las cosas que tanto añora y por las que tanto laburó y cómo se vuelve a lograr cómo se vuelve a lograr un rendimiento por ejemplo ahora que River se enfoque nuevamente que sea el mismo River de antes yo creo que sobre todo con tranquilidad sobre todo creyendo que lo que lo que ha pasado hasta ahora no ha sido solo ni la casualidad ni la casualidad ni ni favoritismos en algún momento de árbitros o lo que se sea o lo que se diga como en algunos momentos pasó también que se lo favorecía River porque la come voy porque esto y que el otro digo hay que estar lo más tranquilo posible tratar de saber que esto es fútbol que se gana y se pierde y bueno hay que bancarse el perder y tratar de estar lo más tranquilo posible como dije para buscar la mejor solución y empezar a laburar de nuevo de nuevo con todo el grupo para volver a fortalecerse Enzo Enzo no pensás que después de la igualdad con todo lo que le costó a River la verdad que lo buscó con un jugador menos inclusive en el momento de tal vez cuidar un poco un poco más de tener un poquitito más de calma y no a ver no dejar pasar ese momento en donde Boca reacciona rápidamente y logra ponerse en ventaja otra vez es un manejo a veces hay tiempos de los partidos ¿no? de bajarle un poco las revoluciones a lo acelerado que venía River buscando la igualdad Sí, quizás nos pasó también en la nube cuando uno ve que estás 2 a 1 y todavía falta y estás 2 a 2 y todavía falta y bueno sí, creo que es algo que no no hemos podido solucionar pero nada a ver creo que el equipo el equipo ha obtenido grandes resultados también yendo a buscar los partidos insistiendo en buscar los partidos todo eso te arma como un hábito de no cerrar los partidos y de no buscarlo por ese lado sino estar convencido de lo que haces y de lo que querés hacer y muchas veces eso no ha dado resultado en partidos muy importantes así que no obviamente sí, visto desde afuera es una cosa desde adentro es otra Enzo después del partido con Lanús bueno siempre suele haber dos tipos de declaraciones una las públicas y otra las privadas y eso está bien ahora River hizo una declaración pública lacrimógena etcétera con razón en algún aspecto pero digo ¿habrá hecho la crítica la autocrítica indispensable después del partido que como vos bien decís jugó muy mal River especialmente en el segundo tiempo? Sí, sí se hace la crítica no es solo que duele perder o que o que se buscan excusas por perder sino que se hace una autocrítica ahora tampoco eso como dije hay que separar las cosas que realmente han pasado buscamos el VAR en un momento que inapropiado creo de un torneo buscamos el VAR para corregir cosas y las empeoramos entonces digo eso también es alarmante y hay que saber qué pasó hicimos una investigación como todos saben con un montón con un montón de abogados y un montón de cosas y nunca pudimos saber qué pasó con lo del doping entonces digo hay muchas cosas que quedaron en un en un manto gris que bueno después cada uno tiene las ganas de pensar lo que quiera pero vos ¿desconfías? ¿desconfío en qué sentido? ¿desconfías? ¿o ves que hay una mano negra? no, no sé si hay una mano negra pero las cosas que estoy contando las vieron todos no las vi yo solo las vieron todos cuando un árbitro toma una decisión de revisar una jugada en un partido con el derecho que le da el VAR y no toma la decisión de revisar la misma o jugadas parecidas en el mismo partido bueno puedo suponer yo también que hay una intención pero eso después somos seres humanos después de cada uno dará su explicación yo no le encuentro mucha explicación a que si vos tenés la posibilidad de revisar un agarrón que hubo en el área que el árbitro supuestamente no lo vio también tenés que revisar una mano que según él dijo que era inintencional y para todos fue fue con intención entonces digo hay cosas que creo para todos no para Castrilli no para Castrilli Castrilli dijo que no Castrilli dijo que no que había sido que no la revisó el árbitro porque estaba convencido que esa mano no no fue no fue voluntaria bueno está bien Castrilli sabrá más que yo del fútbol y lo respeto yo de mi lugar sacándome la camiseta en medio para mí fue una mano por la jugada fue una mano de mano todo el tiempo cuando vos no tenés la posibilidad porque el jugador ante algo que fue un invento lo que hizo Escoco volver con el interno de la pierna a la jugada no te queda otra que sacar la mano para el costado después la mano viste está más pegada o menos pegada Diego fue un penalazo para mí fue un penalazo entonces bueno después el árbitro da la explicación 48 horas después porque vio da la explicación que quiera lo respeto pero yo también respeto mis convencimientos del fútbol pero ¿sabés qué pasa Enzo? yo me permito discrepar ligeramente porque si bien esto fue penal ¿cuántas veces ocurren estas jugadas a lo largo de la historia del fútbol? no, pero tenés el VAR pero tenés el VAR está bien entonces los del VAR son también cuestionables digamos pero entonces pongámonos de acuerdo el árbitro se equivoca el VAR se equivoca somos los los genios somos nosotros entonces los tenemos que poner nosotros en lugar de los tipos que van al VAR digo yo para mí fue penal aclaro sí, pero el tema ¿sabes cuál es, Aldo? a que Francescoli por ahí no quiere meterse directamente es si hay una mala intención o simplemente un error pero una mala intención es llamativo el error porque es un error que están monitoreando por cámara están viendo la jugada y no le avisan al árbitro es un error llamativo por lo menos llamativo totalmente pero ¿cómo va a ser llamativo? estamos suponiendo que hubo pero que hubo una conjura esto es una cosa gravísima y alguno que tiene prueba escuché a alguno por ahí que dice tener prueba ¿por qué no las presentan? no, ¿qué prueba? hay miles de jugadas así a lo largo de la historia del fútbol sin embargo River que había sacado pero se implementaba al VAR Aldo pero River había sacado una ventaja que superaba largamente al VAR y no la supo mantener esta es la verdad otro capítulo de historia es otro capítulo de historia tiene nada que ver una cosa con otra bueno, Marcelito yo le pregunté a Enzo pero quiero ir un poco más allá en esta historia y cuando te pregunté lo de Gallardo en su momento era fundamentalmente porque el año que viene va a quedar en una distancia bastante importante o por lo menos salvo que la descuente ahora si eso podía ser de alguna manera pensar o rever el futuro de Gallardo no, creo que no creo que Marcelo sabe porque yo y perdoná que te interrumpa Enzo sé de antemano que la trayectoria de Gallardo es intachable porque uno tiene que mirar toda la carrera pero también es cierto que cuando vos decís para renovar el contrato por alguna duda que se le está generando a Gallardo porque de hecho si no ya lo hubiera confirmado él está pensando también tiene que ver mira la tabla de posiciones donde tiene que armar un equipo el año que viene y todo, te preguntaba obviamente que el que decide es Gallardo vos no podés saberlo pero de alguna manera está armando algo de hipótesis a futuro donde la distancia es un poco más distante de lo que fue en el arranque de cuando empezó el contrato Bueno, pero no sé digo, son cosas que yo no tengo mucha cosa para decir simplemente que Marcelo no querrá no querrá oportuno el momento de decirlo porque estaba jugando cosas importantes bueno, ahora las cosas importantes quedaron atrás si bien nos queda la Copa Argentina y ya hay más tiempo en tres semanas como para poder tener charlas y juntarse digo, no le veo tanto el porqué esa necesidad y esa ansiedad de saber qué va a pasar si nosotros los que estamos realmente en el medio de la cosa estamos muy tranquilos así que bueno esperemos a ver qué decir y después veremos lo que decida Enzo, siempre se dice que cuando arranca un mercado de pases o llega a fin de año el trabajo del que se encarga en buscar jugadores ya terminó que ya recorrió antes que ya lo buscó que ya apalabró que comenzó a negociar acá tenemos que hablar de una excepción tuya y de River porque hay elecciones ahora a fin de año o ya estuviste observando cuáles serán las próximas contrataciones No, no no hablé con Marcelo sobre el tema digamos es él quien decide ya lo he dicho mil veces al final porque ser los que ponen los jugadores en la cancha y no no he hablado de qué de él de qué puedo ver yo de qué de qué cosas podrán pasar en el futuro no tengo mucho para decir hasta que no hable con Marcelo obviamente todos estos días han sido días bastante complicados entre las preparaciones de estos partidos y todo no había manera de ponerse de extraerse de todo esto y ponerse a hablar de cosas de futuro lo haremos en estos días supongo eso con respecto a este tema porque es algo que indudablemente te involucra directamente a la autocrítica River se reforzó o se fue debilitando en cada mercado de pase y eso depende viste sé que ustedes hacen mucho hincapié algunos en esas cosas yo la verdad que lo que hice lo volvería a hacer en su momento no me reproche nada ahora si todo sale bien obviamente no me creo súper dotado como para que todas las decisiones que pueda yo acompañar en el club sean exactas perfectas y que todo funcione las cosas son así el jugador uno lo trae pensando hipotéticamente en lo que pueda dar en el equipo y a veces esto no sucede o por lesiones o porque el jugador tiene un mal momento bueno esto pasa no hay pasan todos los clubes del mundo hay clubes que que agarran 200, 300 millones y después terminan prestando a los jugadores bueno es parte de este juego digo está bien está bien la crítica y se acepta ahora sobre la crítica no tengo nada para decir y si hago autocrítica quédense tranquilo que la hago y trato de corregir ahora no 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 tengo mucho para decir en eso cuando los hay jugadores que han andado muy bien hay otros que no y hay otros que obviamente nos sorprendieron porque cayeron en desgracia en lesiones en caso de la Rondo Mora y de Lolo pero bueno esto es fútbol también y hay que bancarse esa parte bueno Enzo la verdad que te quiero agradecer porque la verdad a River le ha tocado salir en momentos más bien agradables hubo alguna situación conflictiva no es que River no tuvo hubo bueno le contaba la dificultad con esos jugadores no todo fue color de rosas pero la verdad marchaba marchaba a la perfección fue una semana brava que no quiere decir que esta semana brava bueno haya borrado lo que hizo River hasta esta semana o pueda o pueda borrar lo que pueda hacer River a partir de ahora a ver no 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 creo que se haya acabado un ciclo si creo que fue un golpe un golpe fuerte fuerte o dos golpes fuertes el de Lanús y lo que pasó ayer en la cancha de River cuando podía por lo menos nadie le iba a devolver lo que perdió contra Lanús pero era era darse un gustito porque lo que perdió contra Lanús creo esto fue mucho peor a lo que perdió ayer pero ayer perdió la oportunidad por lo menos de darse un gusto una alegría en medio de lo que todavía había sido una frustración yo te agradezco Enzo te mando un abrazo grande gracias una vez más yo creo que estos son los momentos donde a ver también hay que saber perder ¿no? y si le tocó perder y ya está y salir y hablar es saber perder y claro por supuesto Enzo gracias sí perdón y bueno no gracias pero nada es parte yo siempre he sido así jugando y no jugando y la verdad que no tengo nada para decir simplemente sobre todo agradecer a la gente ayer llenó el estadio después de una semana difícil de la tristeza de quedar afuera de la copa acompañó y sigue acompañando y nada que se quede tranquilo que de acá trataremos siempre de hacerlo mejor para poder mantenernos como debe ser en el club y nada no hay mucho más para decir que dar vuelta a la página gracias Enzo muchas gracias Saludos a todos Bueno ¿sabes por qué Seba? porque es muy difícil salir de esos dos polos que es el exitismo y el dramatismo que en definitiva es lo mismo cuando ganás todo se potencia cuando perdés lo mismo que te recalcaban como virtud es derrota sí pero es muy difícil salir de eso y que él dé una muestra así en este momento está bueno ¿sabes dónde? En River y en Boca en River y en Boca es difícil no dar la cara porque tampoco está dando la cara por nada se vive de mucho ¿sabes quién salió a bancarla muchas veces? el presidente a ver se dice que la verdad me parece que en Boca tuvo tuvo que encima encima luchar contra que aquel ganaba todo o por lo menos que ganaba que ganó a Libertadores que le ganaba todo que no se clasificaba a la Libertadores claro entonces en esa y se la bancó se la bancó puso la cara vino acá me parece a dar explicaciones más de una vez bueno otro que era así Sebastián Riquelme siempre nos decía los Boca River si se daba una derrota él por ahí no hablaba si ganaban él hablaba si perdían ahora Boca se dio una para mí yo sé que ustedes escuché ahí hablar un poco del juego está Roberto Roberto te noto tranquilo sereno tranquilo ganador paz viviendo un momento especial normal no ganó nada no le ganamos a nadie tampoco Boca es el único campeón del fútbol argentino y el 27 es el mejor año para Boca de los últimos que ha tenido la ratificación de un técnico que fue cuestionado que está en un momento top la vara es baja muy baja más el sufrimiento del rival porque la vara porque 7 fue uno de los mejores años de los últimos la vara es baja Boca campeón tiene que ver en la Copa Libertadores pero insistimos en que la vara es baja ¿por qué? qué barbaridad ¿qué hacemos? ¿nos retiramos el campeonato? esto no es nuestro el campeonato los 8 partidos que jugó Boca vos trabajás en la Superliga ¿no? sí, claro y los 8 partidos de Boca los sacás no jugó con nadie seguís siendo con nadie seguís siendo que no jugó con nadie jamás dije eso ¿qué dijiste? jamás dije para mí gran mérito de Boca de estar como está primero pero digo que la vara es que si vos acabaste vos acabaste la vara tuya ¿cuál es? la vara de River que hablo con vos porque saliste a este guante que él por ejemplo River con Gallardo y estos 3 años no ganó un campeonato local no ganó uno pero bueno internacionalmente ganó todo ¿cuántas Copas Libertadores ganó? una jugó tres ganó una Bianchi jugó tres y ganó dos ¿qué te dijo tu técnico? no comparé más ah comparás con Bianchi Russo ganó una no compares con Boca ahora Russo jugó una vez la Copa Libertadores y ganó una muy bien Russo él vemos que digo con Beira Beira ganó jugó un año ganó la Copa Libertadores fue y salió campeón en Japón y nadie se acuerda de Beira con esta dirigencia ¿cuánto ganó? yo no me acuerdo de Beira ¿me está cargando? ¿eh? yo no me acuerdo de Beira no, vos no me acuerdo de Beira te quiero decir que de repente son algunos critican o se olvida no tienen mala memoria porque el Bambino de Beira ya estaba en la cancha yo y los que hayan al lado de mí les digo con vos se olvida el hincha de River porque vos le diste una de ellas no se la dio ni la Bruna ni se la dio tampoco perdón ni Ramón Díaz ni tampoco se la dio Gallardo porque Gallardo no fue campeón del mundo pero vamos a hacer una cosa nos quedamos con 4 o 5 partidos de River River ganó bien la ganó a Sudamericana la Copa de Libertadores cuestionada ¿y cuánto estilo ganó? nos quedamos con 4 o 5 ¿en 3 años y medio? ¿y cuánto ganó? igual está bien que lo comparé con Bianchi porque si comparás estos 3 años y medio de River con los 3 años y medio de este Boca con la diligencia y todo salís perdiendo en todo ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? ¿partidos? no ¡internacionales! ¿internacionales? Libertadores Sudamericana Sudamericana Surugaban Recopa bueno acá ¿sabés lo que pasa? que no entienden mucho y él es uno de los principales ustedes en 3 años y medio que ganaron acá en el ambiente deportivo ¿sabés lo que pasaba acá? ¿qué? estaba instalado que ya River era campeón de América para la mayoría para la gran mayoría era campeón de América menos para los Santi ¿eh? para los Santi no, obviamente pero ahora los Santi son pocos ahora te voy a dar la razón son pocos son pocos los Santi hasta los 15 de abogados se creían de que era campeón de América pero lo veían todo preparado no, no River tenía todo tan preparado tenía tan derechito pero ¿cuál es el mérito de Boca? que River no salió campeón ¿y Boca qué tiene que ver? hay mérito de Boca vos me estás diciendo que River no salió campeón perfecto ¿y Boca qué tiene que ver con eso? me escuchan la cosa ¿vos lo escuchás al pollo cuando hablabas acá? ¿vos escuchaste al pollo cuando decía acá que Boca andaba bien? no griste cuando no tenés razón Boca tenía que esperar lógicamente que era el hincha Boca está por salir campeón pero sabe que River puede salir campeón Roberto te puedo pedir un favor no pases más factura hablemos de Boca si Boca anduvo muy bien nada más para abajo habla del buen momento de Boca de los ocho truques pero es todo el tiempo pasar facturas a los años pero vos no entres en lo mismo que te hagan los demás y estamos hablando de fútbol no hablemos de fútbol no de facturas yo me banqué la mala de Boca y me banco la buena y te miro de arriba ¿sabes por qué? hoy es un gran año para Boca porque Boca salió campeón cuando en mayo o junio lo querían echar al técnico lo querían echar no se bancaste la boca la boca es el que manda manda el buen argentino es el mejor equipo ganó los ocho partidos por un torneo local te voy a decir algo Maurito te voy a decir algo a vos te ganó la cancha de River dos veces menos y River le pegó un baile báncátela 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 en los últimos tres años y medio festejá desgracias Roberto en serio festejan desgracias Roberto acuérdate esto jugaron comunicaciones festejan desgracias Roberto jugó con riestra cinco minutos no vuelvan a los ochenta Roberto festejan desgracias Roberto por favor vos estás muerto listo Roberto Roberto estás liquidado listo Roberto Claudio deja de festejar desgracias estás a doce puntos y comprate ahora don cagón y una flecha tranquilo Roberto Roberto ponete los diarios estás todo vos sos el culpable se desató se desató me banqué la mara ¿sabes qué? en esta tasita de dicha boca listo salí campeón agarrá una larga vista salí campeón salí campeón salí campeón Roberto por favor perdón se desató a la mesa de navidad y pintalo a Lanús para brindar vengan tranquilo escuchó a Francescoli y de golpe se volvió un cocheo invítalo al Mirón para brindar a fin de año en tu casa Roberto dale no, pero no Claudio te puedo hacer una consulta el presidente de Lanús Nicolás Russo festejalo a la mesa para brindar el resultado ya lo sabemos ganó Boca ¿alguien sabe que no ganó Boca? los clásicos se ganan bueno, ¿cómo jugó Boca? los clásicos se ganan primero se gana después se analiza no jugaba en el nivel que venía se analiza bueno yo te digo algo para mí a ver te puedo hacer algo Boca tú Boca, Boca a ver ¿lo ganó bien? lo ganó bien ¿pudo haber jugado mejor? para mí para mí lo ganó porque cuando lo empataron agarró Pablo Pérez y metió una meta espectacular nada más que ganó justamente el partido Pablo Pérez lo ganó justamente el partido te digo una cosa Manusa Manusa te puedo decir algo ¿sabés cuál fue el pecado de Boca? a ver yo le voy a decir algo Boca nunca manejó el partido no, no a ver sí, hubo 10 minutos manejaba el resultado ahora vos sabés que sensación me daba a mí que podía pasar lo que pasó que el gol de Poncio podía darse podía darse sí ahora sí creo sí creo que Boca mostró autoridad para después ir a buscarlo para después Pablo Pérez a ver Pablo Pérez sobre todo Pablo Pérez juega en Boca Pablo Pérez tuvo tuvo esa 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 continuidad en su juego para darle a Boca todo lo que tenía que tener para ganar un partido como lo ganó lo ganó es más ¿te puedo decir algo? yo creo que hasta le perdonó la vida después Boca porque bueno porque era 3 a 1 bueno hay una jugada de Fabra que pierde inexplicablemente para mí Enzo Pérez salva los dos goles mucho las dos contra ataques lo salva Enzo Pérez eran los dos goles algo grave Gallardo dispone una línea de 3 que para mí es inexplicable y de esa línea de 3 surge el gol de Nández y el gol que erra este el colombiano Aldo para ir a buscar el 2 a 1 saca a Maidana por una dolencia en la rodilla no sé que son los cambios pero yo creo que se equivocó con todo el respeto que tengo por Gallardo y que he manifestado simplemente simplemente lo he puesto en la tierra Aldo ustedes lo han puesto de local lo han endiosado de local tenía que salir a ganar con un equipo que no lo sacó a atacar como decimos siempre pero el monumental Boca nunca sale a atacar bueno pero ganó y para ir a buscar el triunfo una vez la última vez 4 a 2 ayer gozado en los últimos 7 años no perdió nunca Boca en la cancha pero acá hay una no pero para para pero hay una si es verdad pero también hay una realidad el tema de River River en esta temporada que arranca en agosto juega con Guarani si juega mal si juega mal después juega un partido con un rival muy menor como Wilterman que pierde allá y le gana 8 a 0 un rival que la verdad no daba la talla para la Copa Libertadores de América así con todo respeto si porque de milagro eliminó al Atlético Mineiro de milagro si de milagro a quien a verlo Atlético Mineiro para todos no daba la talla para todos era el campeón no no pero si no da la talla para vos tampoco pero un equipo que se come 8 no da ninguna talla es un enar perdón perdón quiero decir que la Copa Argentina dejan el camino Atlas dejan el camino Instituto haciendo 3-4 goles perdón Atlas Instituto Defensa y Justicia Atlanta y ahora tiene que jugar con Morón en el campeonato arranca en un campeonato se come 4 con talleres empata 2 a 2 con Atlético de Coman lo que quiero decir que los dos primeros partidos en donde tiene rivales en donde tiene que dar la talla que es con Lanús y con Boca River no dio la altura ¿sabes por qué? porque River cada vez que fue al mercado de pases se debilitó del Barovero Mercado Maidana Funes Mori Banchoni no quedó absolutamente nada hasta la semana pasada en esta mesa se decía todo lo contrario del Driuzi perdón del Driuzi hasta hace 2 semanas del Driuzi Galario que se fueron 50 goles ¿sabes quién entró? perdón Driuzi y Galario que se fueron ¿sabes quién entró? Ausky son errores de mercado de pases hermano no pero también compró un buen jugador Enzo Pérez un gran jugador era un codiciado por todo el mundo es Coco también pero perdió Diego perdió las dos áreas porque tenés buenas y malas no 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 pero acá tiene muchas malas River River fue Brasil o sea vos decís que Gallardo es un desastre porque evidentemente si no da la talla en los partidos eso lo dijiste vos no pero yo te pregunto cuál es la evaluación tuya con Gallardo porque me decís que no da la talla en los partidos importantes una locura River no dio la talla una locura no para perdón calmate digo River no dio la talla te agradezco que me des cuenta gracias por el consejo en los mercados de pases en los mercados de pases River erró erró Marcelo erró mucho erró mucho desde San Lola desde Aymar desde Lucho González de Bertolo a la semana pasada querés que te ponga la grabación en este tono ojalá que te guste querés que te ponga la grabación lo que decías vos de Gallardo antes de estos dos partidos porque lo mejor de todo en este tema porque no es esta semana decíamos que Gallardo y River eran un verdadero ejemplo de lo que lo graban Marce algo pasó con la defensa de River esta defensa iba a jugar a Brasil y no perdía y hoy es una defensa endeble donde perdió donde Maidana no es el Maidana lamentablemente por él algo le pasa a Maidana porque no encontró el acompañante ideal para él porque Pinola no tiene el 4 titular el 6 que llegó ahora recién hace poquito perdió en las dos áreas ni hablar ya sabemos todo lo de Alario y Luzi perdió en las dos áreas y lo que perdió en defensa antes era un equipo que vos no le entrabas te hacía un gol y con todo respeto tiene un arquero que insisto lo dije hace dos meses le llegan cuatro veces le hacen cinco goles dos veces le hacen tres goles está claro que el arquero pero ha tenido mala fortuna no te ha salvado ningún partido él siempre castigó mucho esas dos compras de las cuales River pero no este mercado de pases ahora la verdad aplaudo la cosa es cuestionarlo de la Rondo y Lolo y otra muy diferente después de tres años y medio la conclusión que saca Pablo aplaudo es que no da la talla para los partidos importantes yo quiero decir que esta etapa esta etapa de River cuando arranca en agosto yo te enumere todos los rivales que enfrentó los dos primeros los dos rivales serios realmente fueron Lanús y Boca bueno aplaudo a River que ha sido perdón para 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 está bien el partido con Lanús analicemos los dos partidos el primer partido fue superior River muy superior y el segundo partido fue un partido que el primer tiempo parejo el segundo tiempo Lanús lo pasó por así por arriba lo pasó por arriba el segundo tiempo lo pasó por arriba bueno después juega con Boca y el partido de ayer Boca fue cinco veces superior vos me estás cargando ¿qué partido quedó? acá planteaban que iba a ser una masacre yo lo que a mí me queda como no soy ni de Boca ni de arriba es analizar el partido a mí no me mueve ni uno River con 10 jugó mejor que Boca miro el partido y te digo partido parejo que lo termina ganando Boca con situaciones puntuales total fue oportunista tan puntual como dos goles yo creo que a Boca está bien que se le exija no pero se le exige más que Boca no juegue esta Libertadores ya lo dijimos fue terrible que Boca no juegue la Sudamericana ya lo dijimos fue terrible que Boca queda fuera de la Copa Argentina ya lo dijimos la verdad te puede pasar pero Boca que tenía pocas cosas en el calendario en el imán de la heladera Boca no lo tenía tenía dos o tres pavadas que tenía que hacer o sea no es que tenía una agenda completísima no las hizo ahora que está jugando un fenómeno o por lo menos en la Copa en la Superliga viene un fenómeno entonces que me decían a mí espera no juego contra nadie espera no juego contra nadie ese es un doble discurso yo veía yo veía a esos mismos equipos que después contra otro independiente de ganar los equipos que dejamos pero bueno está bien ponele 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 va la cancha de River gana lo perjudica el árbitro gana igual porque acá no podemos listo como Boca ganó no se habla de Pitana Pitana dirigió mal a ver Pitana a Boca ayer lo perjudicó está claro Pitana ayer a Boca lo perjudicó con un mal arbitraje con un mal arbitraje la expulsión de Cardona Pitana habla del VAR igual te puede decir algo no hacía falta dejate tenía línea al lado para eso hace falta el VAR ninguno puede ser igual los líneas los líneas no colaboraron a pesar de eso lo ganó no los líneas ayer estuvieron mal todos no es una jugada para VAR estuvieron mal la verdad estuvo mal la línea una que le corta a Hernández la que se va la que se va entonces y entonces y entonces Boca ¿cuándo gana? o sea Boca ¿cuándo tiene? ¿cuándo tiene mérito Boca? hace 11 meses ¿cuándo mérito? para mí tiene mérito es lo que dije es lo único que hace lo tiene que hacer bien el partido fue parejo es lo único que hace lo tiene que hacer bien igual hay dos análisis diferentes lo que estamos hablando de River que tira como disparador Pablo y por el otro lado lo de Boca que nadie le saca mérito a Boca porque Boca lo que viene haciendo que desde el partido con Lanús no pierde el visitante tiene un mérito ayer me iba de la cancha de River y me encuentro con no sé si lo puedo nombrar no, no lo voy a nombrar es un compañero que tenemos a la noche en el programa y me dice River no tiene nada tiene menos que antes River no tiene nada y te puedo decir algo a mí River me parece un buen equipo perdón me parece un muy buen equipo no un buen equipo un muy buen equipo que está que hoy está mal momento pero para Pollo vamos a hacer vamos a hacer el pisa pisa el que ganó todo el River que ganó todo está bien ahora ¿dónde tiene problemas River? para mí tiene un problema grave en el arco para mí tiene un problema grave en el arco encima Barobero la rompe en México un problema grave en el arco River ahí tiene una dificultad tiene una dificultad a mí me gustaba a mí me gustaba mucho Moreira jugando de cuatro en River alguno se olvida no está jugando a mí me gustaba mucho Moreira está el pie de Montiel que te lo hace que está bien a mí me gustaba Moreira Montiel es central River te Martínez cuarta afuera sí a ver Maidana Maidana puede ser que esté con alguna dificultad Pinola está jugando mal ahora muchachos River para mí River para mí es un muy buen equipo yo no voy a decir que River porque perdió contra Lanús y porque perdió contra Boca dejó de ser un buen equipo pero pará ahora está abajo está abajo a vos te seducen jugadores pero pará te seducen jugadores Pollo porque buen equipo te insisto esos jugadores ese equipo jugó contra Guaraní jugó muy mal había ganado de visitante jugó muy mal acá cuando se reanuda juega en la Copa Argentina juega a Atras Defensa y Justicia una culpa de River ya sé que no es culpa de River pero vos tenés que hacer la medida juega mal con Lanús de Ida pero te quiero decir ahora me dejan hablar porque yo me siento yo quisiera que algún neurólogo que está viendo me venga a visitar acá yo le pago la consulta claro porque estoy lento no puedo intervenir es una cosa tremenda cuando yo intervengo y piso alguno por favor se arma un escándalo te gritan es tremendo no, vos no vos no no me mira desde Benedetto para allá y desde Manosomi pero deje de pasar factura a los cobrinos y hable por Dios yo le paso factura a quien se me canta estamos pero si vos dijiste pelotudeces todo el tiempo y nadie dijo nada nadie dijo una palabra quiero decir la siguiente para con respeto está con respeto porque yo a usted no le falto el respeto no grite el respeto no me insulte no me insulte yo no te insulte ¿cómo te insulte? acaba de decir algo que no se lo voy a repetir porque no se haga el inónico y el divertido para poder hablar soy inónico y soy divertido pero entonces no me insulte no me insulte no me insulte bueno te pido disculpas no me insulte te pido disculpas las aceptas o no pero como no las voy a aceptar en la medida que me hable con el encargo todo quiero decirlo así hable la vaga hizo una serie de rivales tranquilo esto que pasó es de verdad una serie de rivales de River se quedó corto te das cuenta estamos la idea te están tirando la voz a mi es increíble es increíble es una cosa que yo digo pero arranque dale dale arranco o no arranco la vaga dijo Atlas Atlanta como lleva los números económicos de River lleva los rivales voy a agregar Atlético Tucumán ganaba 2-0 ganaba 2-0 ¿de qué te causa gracia? tenés razón ¿sabés que tenés razón? esta vez tenés razón perdón con Talleres perdió 4-0 4-0 River contra Talleres es cierto en el campeonato que no le interesa a nadie acá se interesa más deportivo pasto el contexto deportivo pasto el contexto no lo analiza de Guarujá les importa más que ven analizá resultados nada más siga bueno a ver siga analizá resultados yo creo que River empató con argentinos en el Monumental está en una etapa declinante y Boca está en una etapa ascendente sí coincido este es el momento yo no paso factura digo esto coincido es que el campeonato lo único que me saca de eje a mí no es Marcelito es la zuruga lo bueno Aldo lo bueno el tacajara venga que se pinchó se pinchó en los últimos 3 años ahora va a buscar un cafecito se tranquiliza espera va a buscar un cafecito no se saque no se saque el lunes el lunes fue una transmisión impresionante ayer arrancó todo muy temprano no me parece no le puedo decir algo ni a usted ni a Oski de las buenas artes cuando voy a relatar más un partido ¿quién? Oski no se lo vi un fenómeno yo vi a otro vamos a volver vamos a escuchar enseguida a los entrenadores tenemos más de este superclásico del fútbol argentino vamos a hablar de lo que viene yo te voy a decir otro que va a continuar te dije Don Ofrio yo te voy a decir otro en un ratito que continúa también bueno otro dirigente en River bueno señores ponemos un poco de ciudad vamos a descontracturar a mi amigo Daniel Trevidovicius que fue a ser el encargado cumpleaños feliz cumpleaños Dani chau Diego bueno a quien tiene se va chau Diego se va se va se va dame la ciudad dame la ciudad vamos muchachos vamos no 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 es poco gracias gracias yo gracias de verdad gracias a la gente de América también que hoy nos estaba llamando para contarnos que la ceremonia se viene muy fuerte muy importante así que bueno seguramente ahí estaremos qué sé yo estamos más cerca qué sé yo estamos más cerca con renovada fe gran candidato somos la luz somos un muy buen equipo sí guarda Marcelo Benedetto llegó hoy compungido yo lo entiendo qué le pasó yo lo entiendo cuando tenés algo que querés mucho qué sé yo por más que sea a ver a Marcelo por lo general yo lo veo lo veo que se pone mal cuando le pasa pierde algo material es un tipo materialista y se lo nota y sí Marcelo entonces llegó y le digo loco qué te pasa ayer laburó un fenómeno es laburo bien tapate los oídos vi todo es un monstruo es un monstruo estrategia es táctico es táctico te puedo decir algo es jugar con ventaja no no la estrategia fue tremenda Marcelo Benedetto es aparte de ser mi amigo un gran tipo hizo del campo de juego hizo del campo de juego un living sí algo más es más tití también a quien le mando un abrazo grande hicieron la verdad del campo de juego nada algo distinto y diferente y es un monstruo porque vos sabés que tenés al protagonista el tipo desde abajo te quiere gritar los goles se te mete en el comentario o sea es completo es un crack es un crack la verdad no no si sabés que eso es un es un fenómeno ahora tiene para mí un problema con las cosas materiales tiene dos problemas una una vine con bolsas de donde ponés las remeras bolsas de cartón comprate una mochila es más te quiero llamar a la gente de Baisca FC que te regale una mochila no querés una mochila de cuero me encantaría bueno porque me da cosa que andes con las bolsitas ahí de la camisa claro ese es un tema el tema y el otro es que se vuelve loco cuando le falta algo material porque es materialista Marcelo Benedetto se olvidó el pasado viernes entre las hamburguesas de mostaza y entre el bolonqui el Schneider y todo lo que teníamos acá las remeras muy valiosa una lapicera muy valiosa que decía Marcelo Benedetto o sea no tan valiosa que decía Marcelo Benedetto la dejó donde la dejó usted la dejó acá la dejó acá claro si alguien ve a alguien firmando con una con una lapicera que dice Marcelo Benedetto si alguien encuentra una lapicera que dice Marcelo Benedetto cuanto vas a dar de recompensa 3 lucas los invito a cenar 3 mil pesos 3 mil pesos si mañana si mañana vienen a Valcarsi Venezuela un voucher para ir a comer vos no me dijiste que era muy importante en la efectiva un voucher para ir a comer un voucher para ir a comer un voucher para ir a comer un voucher para casa Luca vos no me dijiste tenemos que ir tenemos que ir hicimos una promesa para Maizales va a pasar con lo de Tilcara va a pasar con lo de Tilcara va a quedar lo de Tilcara y casa Luca mirá que prometimos en el almacén de pizza un voucher para el almacén ese día que dijeron que yo estaba drogando una locura estaba besando una estampita en los grupos de Whatsapp decían que mamita querida bueno tenemos que ir a a casa Luca porque prometiste vos vos dijiste yo también yo también pero vos sos ahí el número uno en Vice yo ahí voy tengo la 12 el equipo está esperando ahora yo te digo algo el equipo está esperando y no y estás poniendo en juego el Mundial el Mundial en tu país te no jodas claro no jodas con eso no jodas este mes si o si vamos a ir si pero las cosas a ver las cosas hay que cumplirlas porque si no no existe falta de tiempo existe falta de interés entonces hay que hacerlo tenemos un grupo difícil de convocar vamos a ver todos nos van a poder eso es una cosa entonces si mañana confirmado el que traiga la lapicera si se perdió en la empresa que queremos de donde va a salir caminando de acá si alguien sin querer la agarró por favor no mai sale la dejan en recepción van la dejan en recepción por favor porque es muy importante es un regalo es un regalo y contra los regalos si ahora es muy importante pero un voucher que yo se que es bueno o sea ya esta vos Marcelo mañana vos quedate tranquilo que mañana vas a tener tu lapicera acá la gente de Baizca mochilas que siempre nos si que queres vos bolsito lo que venga de arriba cualquier cosa mandolera algo algo una hacele algo para que lleve las cosas porque me da te digo la banda con las bolsas de cartón cuando llueve es un escándalo se le defonda una chiquitita para mi vos también queres y yo también para para que el salto se va a fundir ya la pediste mi amigo de Baizca FC les va a traer a ver muchachos esperen un poco tiran un rayo y lo agarran Sebastián te puedo agradecer ¿apareció? no te puedo agradecer lo que dijiste públicamente muy bien porque también yo no regalo nada son muy generosos son muy generosos es mi opinión y también se trata de agradecer para mi es de verdad para y Chiquito García también lo importante que es pasarla bien en un grupo bueno acá está lo que hablamos mucho de los clubes es importante el grupo bueno pasa con este programa gracias a Dios me jodés me jodés me jodés apareció 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 tres lucas vení Martín vení Martín vení vení que está contento Martín ahí entrega el voucher agarrae la billetera agarrae la billetera pone tres lucas ¿qué pasa? ¿qué pasa? usted dijo vamos ganamos Martín Fierro ¿es la tuya? dice Marcelo Benedetto dice una M y una B muy bueno Martín a ver claro usted encontró una lapicera media la verdad entre nosotros media berreta te puedo decir gracias usted la encontró acá ¿qué encontró acá por ejemplo? los lentes de Aldo ¿qué más Martincito? teléfonos teléfonos sí alguna camiseta de fútbol bueno vos encontraste esta porquería y la guardaste el huevo de pascua qué lindo que Martín Martín es parte del grupo y te digo una cosa vos sabés que nos faltan jugadores vos jugás al fútbol Martín no, pero al arco, al arco si no podemos ganar al arco me arreglo no, al arco estamos bien Martincito, no quería ver si nos podías dar una mano pero estamos mal para el equipo para 90 minutos gracias Martincito gracias de verdad ya está cuatro cenas en maizal este Martincito ahí está no empieces a manotear cosas ahora gracias amigo yo soy un desagradecido de nada de nada se lo merece ¿sabés lo que vale esto? el viernes es un regalo vamos a hacer un evento ¿en serio? vamos a ir a algún lado bueno si me dejan vamos a ir a algún lado estamos chequeando a ver el lugar pronóstico del tiempo lo vamos a ir anunciando ya los próximos días ¿volvemos con los regalos? sí ¿volvemos con regalos y esas cosas? y atención y atención porque vamos sí, sí, sí vamos a empezar a bien todos aquellos que tienen un loro un loro tienen que venir en cualquier momento se viene el loro que más habla Caruso Caruso teñuel en cualquier momento tiene que venir con su loro se están agarrando la cabeza a Valcarsis, Venezuela con el loro no, ¿cómo? pará, pará saluda al loro leiga perdón ¿nunca tuvieron un loro? o una lora competencias de loro ¿nunca tuvieron? sería genial ¿nunca? entonces, vamos a hacer vamos a hacer competencias de loros ¿qué programa hace competencias de loros? un loro quien todos tienen un loro el profe Pellegrini tiene un loro vamos a traer el loro yo tenía vamos a traer el loro así como hacía Daddy con agrandadito nosotros vamos a hacerlo con loros entonces vamos a ver el loro el loro que más habla el loro más gracioso ahí está lo vamos a hacer así que chequen en la agenda muchachos tenemos dos semanas sin fútbol casi sí tenemos mucha información sí, van a tener que venir ¿cuál es el problema? bueno es el problema Valcarsi, Venezuela es original todos los que tienen loros vamos a decir con una jaula si boludo si no se vuelan en una jaula Leo dice Leo dice en una jaula tenemos aeroparque acá de loro no vamos cada uno a ver, el que tiene loros vaya preparándose y vaya entrenándolo ya tenemos el auto y vaya entrenándolo yo te digo una cosa es un viaje es un viaje lejos ¿no? así que vamos a estar vamos a estar yo no puedo creer ¿por qué no? perdón ¿pueden venir loros barranquero? sí porque hay varios que tienen acá sí vamos a hacer competencia ¿yo le puedo decir algo? vamos a hacer competencia ¿qué pasó? no 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 la semana que viene tal vez antes se viene la competencia de loros ya mismo por Twitter empiecen a escribirnos aquellos que tienen loros que nos manden una foto se van a ganar premios importantes competencia de loros aquí en vivo en Valcarsi y Venezuela sí, son verdes los loros por lo general son el verde ah, ah, perdón no, no, si hay un loro ¿qué quiere que yo nunca vi un loro? no, pero la verdad que usted dijo es verde sí es verde es mi loro es la vida por favor no, 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 no tenemos que hablar de fútbol el viejo yo me involucro yo me involucro ya está ya está bueno, quédese tranquilo estoy tranquilo ahí está ¿tú tienes amigos con loros? no tengo amigos pero con loros sí bueno, está muy bien gracias a la gente que ya mismo quiere prenderse en esta competencia de loros que se vendrá en este programa Claudito ¿usted esa camisa tiene bananas? no volvió ¿lo vieron ustedes? bananas ¿usted la usó seguido? no, no, no yo era la primera vez que la uso él tenía pero no una con bananas pero está saliendo mucho la camisa ¿quién le da la ropa a usted, Claudio? Redkin ¿esa es de esa marca? sí ¿qué hace así? ¿es medio frutal? o sea, usted elige bananas es tropical frutilla ¿puede hacer una con kiwi? sandía ¿hace con sandías? con kiwi ¿puedo hacer una, por ejemplo? sí, sí, cómo no muy linda, ¿eh? cómo no muy linda por ejemplo, con con qué sé yo ¿cómo? ¿con kiwi? qué bravo bueno, a ver, Boca Boca, a ver día de descanso ¿fue a la cancha usted ayer? no, no no me acreditan ¿cómo no lo acreditan? no me acreditan no puedo ver no pudo pará, dice la verdad ¿y dónde vio el partido? en mi casa estuve con usted en la transmisión hasta que salió Boca bajó el pack fútbol bajó el pack fútbol sí, por supuesto muy bien ¿le gustó la transmisión? ah, 0 a 0 no, no si no es gratis no, no, porque me está cargando ¿qué quiere sacar un canje con el pack fútbol? ¿qué quiere salir? yo sería el colmo tiene que garparlo como corresponde sí, lo vi, lo vi el partido bueno, lo vio muy bien ¿gritó los goles? por supuesto no, corte la corte la pasó, pasó, pasó ¿gritó los goles? el segundo grité ¿el primero no? no, porque era un partido ya pensé que lo ganaba fácil y ah, el segundo el segundo sí se hace el canchero el segundo sí ay, qué mucho bueno, Sandy a ver, Boca día de descanso como te decía con seis jugadores que están en sus respectivas selecciones los dos argentinos Benedetto, Pavón los colombianos y el uruguayo Donaitán Hernández Boca vuelve al trabajo mañana se suspendió un partido que iba a jugar el fin de semana en Chile contra Colo Colo por una pelea entre el presidente de Colo Colo y el técnico Guedes un partido que estaba pautado para este fin de semana pero bueno ganó al equipo de Palermo Colo Colo cuatro goles entonces Guillermo Barros Echelotto estaba buscando de este fin de semana también se suspendió que es importante para Benedetto hubiese sido importante marcar por el tema de la selección argentina qué flojito Benedetto ayer es el nueve nueve de la selección con Benedetto se instaló un tema yo se lo contaba ayer a Ruggeri en la previa se decía que para Benedetto era determinante los partidos contra River ¿saben cuántos partidos tiene contra River Benedetto? con el de ayer tres de los cuales dos son oficiales un amistoso la verdad para hacer una evaluación si le pesa no por eso Marce no pero en la selección argentina ¿sabes que lo salvó Benedetto a hacer el resultado? porque a ver te voy a decir algo el resultado salvó a Pitana un poco y el resultado también salvó pudo haber salvado a Benedetto y a Pavón también claro pero ponele que Pavón es como que dice che y el nueve contra River no la me dejate de joder y el nueve contra River a ver les puedo decir algo a mi Benedetto me encanta como jugador yo creo que hay goles que por supuesto te terminan marcando Benedetto es el goleador del puntero del campeonato o sea ese es el jugador del seleccionado argentino ahora si el resultado supongamos que terminaba empatado o perdía boca era cantada el resultado muchas veces te termina salvando porque dice eh eh fijate viejo y el nueve contra River se esconde que no es así que no es así a ver porque ¿yo te puedo decir algo? es útil para el equipo Benedetto es útil para el equipo defiende muy bien eh si pero aparte las aguas ¿sabes quién? te puedo decir algo ¿quién se ha hecho un jugador serio sobrio? Barrios Magallán 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 para mí Magallán te digo sí porque goals pero goals ya sabíamos que era eso y el arquero potencia Barrios como todos diré a todos Barrios potencia a todos y el arquero jugó el arquero jugó muy bien con las manos pero sacó mal con los pies y con las manos ¿qué decíamos del arquero de Boca contra River? sí el arquero contra River fallaba siempre sí Boca contra River y viejo sí ¿sabes qué me dijo? ¿cuántas veces falló? ¿puedo contar algo? a Coco le pasó lo mismo que a Benedetto alguien del cuerpo técnico después respondió alguien del cuerpo técnico de Boca me dijo se valora Pavón por la cantidad de partidos que tiene por la edad que tiene tiene casi 100 partidos con 21 años bueno Rossi pero olvidate Rossi tiene 22 años dentro de un año porque yo creo que el cuerpo técnico de Boca lo considera titular ya definitivamente o sea no va a ir a buscar un arquero de Boca en un año en un año va a sumar 100 partidos con 22 años ahora dejame decirte con respecto a Benedetto y además siendo campeón no sé si comparten la pelea que tiene Benedetto ya a ver Benedetto en el fútbol argentino es el goleador es indiscutido el 9 de Boca eso está de más pero necesita de estos partidos porque la pelea en el seleccionado argentino para mantenerse o pelear ese puesto de titular porque jugó titular cuando se incendiaba el rancho es brava y tiene a un Agüero que está tremendo igual no te digo con esto del pensamiento de Sampaoli es un mano a mano donde digamos no es lo mismo llegar a Rusia con un gol en el clásico que sin gol en el clásico no invalida Agüero dentro del equipo con Benedetto con Higuaín con el que fuere te digo porque en el último partido para mí es uno u otro pero no no yo te digo que no va a depender del partido porque Agüero y Messi iban a jugar e iba a haber un 9 de punta igual yo creo que para mí es parte ¿entendés? va a depender de los rivales yo creo que es parte de nuestra discusión no creo que sea parte de la discusión del técnico de Sampaoli Sampaoli sabe que Benedetto es mucho más que solamente un goleador la jugada ayer de Naitán Nández que cobra mal posibilidades de la andada es una persona que creo que picaba Benedetto por atrás el mes hizo la fuera le grita al 9 al 9 me parece que en la transmisión lo dijeron y él de espalda aguanta de espalda y le da el pase igual no te quedes con la selección el 9 de Boca necesita convertirle a River Palermo se hizo además de grande por todo lo que era un fenómeno porque lo tenía de hijo a River le hacía goles importantes arriba necesita que el 9 le convierta a River tres partidos para Escoco le pasa lo mismo pobre Escoco van a empezar a decirle no lo hace goles a Boca no lo hace goles a Boca está mal está mal pero yo te estoy diciendo que está bien hagamos eco de algo que está mal porque con Benedetto pero el 9 vive de eso de alguna manera te voy a decir algo Guillermo compra bien Guillermo compra bien Guilherme compra bien o sea en este caso si Nández bien compra bien yo creo que ayer pensando futuro y los miro y querés para atrás querés con Lanús pero quiero contarte esto que decís Roberto y Claudio lo van a aseverar ayer en el medio que arma en el banco se nota que a Boca le está faltando un jugador en la mitad de la cancha para mí va definitivamente a buscar un jugador en la mitad de la cancha si no lo tenía no lo tenía Pérez la rompió pero de tanto que discutía ayer el armado del banco te muestra no tenía uno decía saquenlo que lo van a echar a Barrio no lo quería quería decir una cosa hay un jugador que el hincha de Boca lo medía lo medía lo medía que para mí ganó muchos puntos ayer que es Cardona por el gol a River para mí ganás puntos te da chapa venía en baja te da confianza ayer le dio me encantaba igual a mí con Cardona me pasa algo todavía a ver está claro que el tipo sabe ahora creo yo que a Esqueloto le gusta le gusta más ver vértigo por eso está pidiendo a Centurión yo creo que a Esqueloto le gusta más vértigo nadie la para vos a Guillermo le das Cardona o le das el Pocho Insuba se queda con Insuba para una comparación de qué 10 le puede no yo creo que le das Cardona o Centurión Centurión me parece hubo un par de jugadas que salió boca de contra que Cardona no llegó no acompañó y creo que eso a Guillermo le gusta que el que viene es que Cardona nunca lo va a ver yo creo que Cardona hace un esfuerzo terrible se mata pero ayer todas caras de satisfacciones para cada cosa que hacía Cardona de parte de Guillermo antes de Cardona bueno después de Riquelme ¿quién le pegaba? a la pelota ayer hizo un gol de Riquelme no es Riquelme para mí hizo un gol no solamente el gol para porque en dos oportunidades yo te marqué que lo hizo cambiar de posiciones laburó sin pelota la barrera la barrera ¿estaba bien armada? pregunto pregunto ¿estaba bien armada? el jugador que no tiene mucha estatura el jugador que no tiene mucha estatura va justamente al palo del arquero para que pueda observar mejor igual pasa lejos de Pong el resto de los jugadores está armada del otro lado el gol entra en el palo del arquero en cuanto a las condiciones de los jugadores ¿cómo lanzamos una barrera? ahí lo está moviendo mirá la imagen de atrás no pero no yo no sabía pensar que la barrera estaba mal mal ubicada porque fijate mirá la la de detrás detrás de esta imagen acá parece que se va si la patea el otro palo decís ¿por qué cuidó el palo hueco? el hueco está bien porque es el palo del lux el tema es que el lux se fue no sé por qué se le habrá caído la botella del otro lado y tuvo que volver si esto no es un golazo al ángulo no es un golazo es insacable no estoy hablando es un golazo y quizás para mí deja el palo libre el palo del arquero está bien un palo tenés que dejar libre el tipo tiene dos manos y dos pies ¿dónde querés que vaya? a un lado o al otro está en la mitad esperando Pablo a vos te molesta que Pablo yo creo que es mucho más discutible para el lux más que este primero porque todo mérito el segundo el segundo el segundo no hay el segundo no hay discusión el segundo no hay discusión ¿y Rossi la podía haber sacado la de Poncio? no ¿no es muy lejos? no ahora por primera vez Mauro está cuestionando un refuerzo eso es un avance ¿por primera vez? bueno pará bancame un segundito ahora vamos a seguir hablando una cosita más que tiene que ver con Cardona van a presentar un escrito en la AFA por el tema de la expulsión ¿y? ¿por qué? pero el tema es que le bajen la sanción a eso van a apelar son dos y le van a pedir que sea uno no por la expulsión para que le bajen para que sea uno le puedo decir algo me parece bien en Italia te la sacan acá no es lo mínimo no hay antecedentes no, no, pero no pide que le saquen la expulsión si el tribunal le abre la puerta al oficio acá se armó el diobarro entonces está bien digamos para que no sea una roja derecha para que no a ver para que no lo maten porque el tipo no hizo nada el tipo no hizo nada Marcelo ¿qué darías por viajar a ver la Fórmula 1 al premio de Abu Dhabi? ¿qué darías? 50.000 puntos más o menos de la Super Club 60.000 ¿los demás de la mesa cuántos? 100.000 120.000 puntos superclub 125 porque no me lo quiero para atrás 95 bueno esperen impresionante qué buena que estás a la gran subasta Super Club de Santander Río con tus puntos podés ganar dos viajes para vos y un acompañante al gran premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi gustaría ir a ver un gran premio de Fórmula 1 ¿alguien vio en algún gran premio? yo lo conozco bueno qué suerte solo tenés que entrar online a Banking de Santander Río y participar del 30 de octubre al 3 de noviembre no te lo pierdas este es el primero y hay más viajes cada semana hasta el 2 de diciembre mira vos tengo el señor que me va traduciendo muy bien muy bien tenemos que hacer el rotativo del aire che gracias a la gente que nos escucha por Radio Rivadavia gracias a las autoridades de Radio Rivadavia gracias de verdad gracias a las autoridades de Fox también ayer fue ¿viste cuando se disfruta de una transmisión? la verdad que la disfruté una previa con bien armada con mucho despliegue técnicamente la verdad ni nada que que objetar tuvo todo una transmisión se disfrutó del otro lado se disfrutó buenísimo fue le quiero mandar un gran saludo por supuesto al cabezón Ruggeri que estuvo con nosotros a Goy con Navarro Montoya al chavo que compartió la previa a todos los muchachos a Hernando Nari a Felipe Mago que después me decían de la transmisión que estaban contentos que había salido todo bien bueno a todos les quiero agradecer siempre el apoyo y ese a ver a ver uno a veces está bueno que te digan che loco salió bueno che está bueno y no es de mimoso pero lindo que te lo reconozcan gracias de verdad jugar al fútbol como una simulación es un simulacro pero claro vos se de cuenta que está jugando el partido pero no es no 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 pero bueno él me está invitando a los Kizoker pero pone un horario complejo 9 de la noche el programa termina 9 de la noche llegar a los Kizoker que es en Nordelta la verdad se complica puedo ir para el post al tercer tiempo de los Kizoker partidazos son se va a calentar son terribles no sabe lo que juega uno en jean el otro juega con campera inflable no sabe lo que ataja uno ataja uno con borsego no una cosa pero no pero bueno la verdad que es la voluntad el entusiasmo y ahí en ese Kizoker ¿quién es la figura? caramelo dentro del bolsillo para no sacar el paquete aparte te puedo decir algo estos caramelos alguien los habrá probado no voy a decir la marca son los más difíciles de pelar que hay en el mundo a ver te puedo decir algo llega un momento que te fastidia yo soy adicto a estos caramelos llega un momento que te fastidia y te lo manda con un pedazo de papel son difíciles yo no sé con una prensa los deben entonces ¿qué hace Marcelo que lo traicionó el producto? él trata dentro de un chupín que tiene un pantalón chupín él trata de pelarlo porque no quiere sacar el paquete que te lo diga me das uno me das uno y la verdad hizo este ruidito mirá y le pidió Aldo y claro después el efecto cascada le pedí yo a ver alguien más quiere caramelo ahí va vamos dale dale sin mostrar la marca porque por ahora no lo tenemos por ahora pero próximamente te digo soy adicto a estos caramelos la gente comercial tiene que ir bueno Roberto tampoco lo digo como una piedra ahora tenemos que hacer una pausa dame un título de Racing y complicado los rivales más difíciles en el momento más difícil lo bueno que recupera el Pulpo González ya vamos a escuchar a Lisandro López en el seguido y vuelta con Leo Guardia dame un título de Independiente es un problema serio la ineficacia de los delanteros de Independiente o simplemente una cuestión de mala racha como dijo Holland bueno Marcelo tenés más caramelos alguien más quiere caramelo no Claudio le falta a él le falta a él bueno WD40 si alguien quiere caramelo Marcelo Dan Balcárez y Venezuela para llevarse la victoria ante Belgrano también lo pudo haber perdido tuvo una muy clara Suárez aprovecha este parate para recuperar principalmente a Fabricio Augusto porque después se le viene River el otro sábado y después sí tiene la primera gran semifinal ante Libertad de Paraguay Gurí, San Lorenzo Almagro querido Gurí el Pampa empieza a perder adeptos dentro de la comisión directiva pierde un partido tenía que hacer la campaña de Guardiola no jate joder así no te puedo decir algo así no tiene ni que arrancar a lo largo de la semana a lo largo de la semana vamos a estar contando las armas que piensa tener Lámez para convencer al Mirón que sea el técnico de San Lorenzo claro a ver ¿sabes para qué le sirvió el Pampa? creo que para hacerse un nombre suena mal porque el Pampa lo tiene pero hacerse un nombre como entrenador yo creo que al Pampa ni siquiera le conviene porque a ver si un técnico va a andar dependiendo una vez va a perder o sea una vez a ver perdió Gallardo va a perder entonces ¿cómo puede ser? el tipo había ganado todos los partidos cae otra vez entonces ya no cuando cuando no están convencidos no hay forma no hay manera y acá está claro que no están convencidos en el Pampa porque si no decía listo es este ahora le sirvió para hacerse un nombre veremos qué quiere hacer el Pampa apuntarle a otro lado o quedarse en San Lorenzo el Pampa ya dijo que él quería empezar su carrera habrá que ver igual ahora con el paso del tiempo si el Pampa decide seguir en reserva y después esperar alguna oferta de un equipo de primera Mauro levanta la mano viene Mauro Palacio sigue Donofrio sigue quien más lo prometió les dije la semana pasada que Donofrio será nuevamente el candidato a presidente del oficialismo se presenta a la lista el miércoles con varios cambios en nombre es importante quiero destacar a Caselli acá siempre alguna vez va a ser presidente de River alguna vez es la perseverancia es el entusiasmo es las ganas alguna vez va a ser presidente de River y está siempre en todos los partidos él está no jode tira para adelante y si tiene que ayudar ayuda a ver entonces Enzo Francescoli seguirá siendo el manager de River y aparte de Enzo Francescoli esta semana tratan de unir todo el rompecabezas y llevarse un nuevo título que es la continuidad de Marcelo Gallardo muy bien bueno Caselli es como nosotros en el Martín Fierro claro alguna vez estamos siempre pero no ganamos nunca ahora alguna vez claro que me llegó que pasó no me llega un teléfono no me están llamando o sea querés cambiar no una locura no no querés cambiar de horas no apretá apretá me dice no 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 tenemos que ir que cosas raras llegan a veces no terrible tenemos que que irnos la verdad pasó rápido el programa pasó rápido el programa volando volando señores agradecer a los medios por la nota que levantaron y que levantaron que recuperó la lapicera Marcelo Benedetto nos vamos señores mañana una de la tarde noventa minutos mañana siete de la tarde aquí en Fox Radio Rivadavia como siempre gracias por tanto perdón por tan poco llegó mal a la pelota creo que perdido en donde estaba la noción de pelota y adversario y terminó golpeándolo yo decía Enzo que noto a River que está con actitud como de de ver fantasmas que lo quieren lo quieren lo quieren sonar que lo quieren pasar que está como perseguido después de lo que pasó contra Lanús no no sé si perseguido quizás susceptible siempre a ver siempre que que suceden cosas y y se salen a decir obviamente queda el despero de que te estás quejando o estás llorando por algo hay que separar las cosas deportivas las cuales River tiene mucho que ver este porque no no hizo un buen partido con Lanús sobre todo muy mal segundo tiempo y nos quedamos afuera y ayer creo que fue un partido equilibrado en el cual Boca pegó en los momentos justos llegó en los momentos justos y marcó cosa que por ahí en algún momento nosotros tuvimos la oportunidad y no no la hicimos y bueno jugó gran parte del partido con diferencia numérica que eso en un partido de esta magnitud es importante también pero bueno lo pudo resolver en cierto momento y después volvió a cometer un error de los que últimamente se están cometiendo y que nos cuesta caro pero bueno esto es fútbol y y hay que aceptarlo y tampoco creo que hay que borrar con el codo todo lo que se ha hecho ni mucho menos sino como digo tratar de de bancar el momento de saber que el fútbol tiene estas cosas y mirar para adelante tratar de como dije corregir errores y mejorar en el futuro ¿te preocupa la actuación del arquero? No, no no me gusta hablar de cosas puntuales individuales este mucho más en el lugar que ocupo en el club creo que son cosas en todo caso para para el cuerpo técnico y para ellos para los jugadores no tengo nada para decir con las actitudes individuales del equipo sí que en el partido con Lanús realmente no estuvimos bien en el segundo tiempo muy perdidos y eso nos costó quizás la parte más dura si bien lo de ayer es un super clásico uno siempre quiere ganar creo que ayer el equipo tuvo una respuesta que al final no le alcanzó ¿vos sabés que saliste saliste de la situación del VAR que por supuesto fue una situación que generó polémica y está bien que haya generado polémica para discutir y en esto creo que estamos de acuerdo que el árbitro debió revisar ahora vos hablás de los futbolísticos saliendo del VAR contra Lanús estuvimos en el segundo tiempo perdidos la primera autocrítica si se quiere no porque hay que separar las cosas y creo que esa fue un poco también lo que ha dicho Marcelo y quienes han hablado de parte del club mismos los jugadores el hecho del VAR trajo mucha más confusión de la que todos creíamos que iba a mejorar entonces eso obviamente llamó mucho la atención porque no se puede buscar explicaciones a algo que fue muy claro donde no solo se equivoca uno como se pudo haber equivocado ayer sino que se equivoca a siete personas entonces estamos hablando de que cuando hay por más gente que haya por más claridad que se busque si la intención no es no es seguir las reglas que eso es lo que lo que permitiría aclararlas con esto quiero decir que si uno tiene la posibilidad del VAR para revisar ciertas cosas y no lo hace hay una intención detrás entonces eso creo que trajo mucha más confusión después el partido tiene otra lectura y es la que la que yo le digo y creo que todos se han hecho cargo de que River le hicieron cuatro goles en veinte y pico de minutos entonces digo ahí hay un error del equipo pero obviamente hay que separarlo y lo del VAR fue fue realmente increíble o sea una cosa no quita la otra la derrota del partido con Lanús Enzo esta derrota contra Boca ¿pueden modificar el escenario de Marcelo? ¿pueden torcer la voluntad o el pensamiento de Marcelo de seguir o no seguir? ¿incide este tipo de situaciones o no? No sé son cosas muy personales yo no estoy en la cabeza de Marcelo pero conociéndolo creo que no creo que no cambian para nada los resultados entre mucho más en el trabajo que se ha hecho en el club en el trabajo que seguramente hay que seguir haciendo y tratar a volver lo que se fue recién escuchaba un poco al pollo que aquel hacía un poco comparación de aquel partido del clásico que habíamos tenido todas buenas bueno vino la mala y hay que y hay que bancarse la pelusa como quien dice y seguir adelante esto es fútbol digo estoy de acuerdo también en lo que dijo Marcelo ayer que cuando uno llega a estas instancias es porque llega porque la peleó estuvimos todo el año o mayor parte del año metidos en tres torneos con un equipo que también sufrimos problemas el del doping jugadores que que están lesionados entonces todas esas cosas influyen pero bueno hoy dicho de este lugar parece parece un pero o un lloriqueo simplemente es la realidad de lo que nos pasó ahora Enzo en qué momento van a sentarse a hablar con Marcelo quién lo decide eso lo decide Marcelo porque viene más allá de que no es un apuro pero digamos se viene la parte de la decisión no queda mucho y en qué momento digamos van a decidir a sentarse para ver si Gallardo está con ganas de continuar o no nosotros yo creo que ya lo ha dicho también el donofrio nosotros cuando hablamos de esto hace mucho con Marcelo quedamos en que él nos iba a decir y él se va a tomar sus tiempos y así corresponde no creo que sea bueno que uno esté insistiendo en algo que no sé si lo tiene pensado o lo va a pensar pero me parece que no no está bueno él sabe que como sabemos todos que termina su contrato y deberá hablar con el presidente para ver qué decide pero en mi lugar no tengo un tiempo estimado obviamente pasará en los próximos días sí porque como decís se terminan los tiempos pero no sé si será mañana pasado o algún día en la semana que viene y vos Enzo qué estás pensando o sea primero que resolver lo de Gallardo o vos también tenés ganas de hacer algo personal vos ser vos técnico irte quedarte no no ya cortemos con esa historia del técnico porque yo no voy a ser técnico en River por ahora no tengo ninguna intención simplemente expliqué lo del curso porque algunos si preguntan saben que lo estoy terminando de hacer pero eso no quiere decir que ya lo expliqué también no tengo un grupo armado no estoy preparado yo quiero hacer las cosas cuando realmente sienta que es el momento como he hecho esto lo del manager y no por necesidades ajenas a lo que yo piense bueno si coinciden las cosas en un futuro veremos pero hoy no estoy ni siquiera cerca de eso así que está más allá de si si Gallardo sigue o no o si yo algún día voy a ser técnico de manager digo tenés ganas de seguir de manager ayer depende ya lo dije depende un poco de ahora también es un momento como todos saben complicado y político en el club entonces hay que ver un poco como que pasa en diciembre y después nos juntaremos con Rodolfo y va a haber gente nueva creo en la comisión y bueno y ahí decidiremos no está a mí yo soy contratado por el club Enzo ayer en la transmisión en la cancha estábamos nosotros con Sebastián y con Marcelo Benedetto veíamos la reacción de algunos jugadores de River en el entretiempo puntualmente de Enzo Pérez y llamó la atención porque evidentemente la expulsión fue lo suficientemente clara como para no dejar ninguna duda y lo escuchábamos hablar apuntándole al árbitro como que había una especie de conspiración bajando un poco el discurso que hoy no sé si tiene el hincha de River el mundo de River en general pero si muchos sectores piensan que lo perjudicaron voluntariamente a River ahora esto si lo realmente se lo cree el futbolista que es quien ejecuta es peligroso es peligroso que conviva con esa sensación de que me están queriendo perjudicar porque yo lo vi un poquito más nervioso un poquito más pasado el juego de River más allá de la actualidad y del sentimiento de haber perdido contra Lanús y de estar perdiendo contra Boca en ese primer tiempo no, bueno pero vos fuiste jugador y yo también y sabemos que esas cosas suceden al final de una Copa América pegué un cabezazo y me tuve que ir de un partido donde dejé a mi equipo con 10 por suerte después se ganó y esas cosas marcan marcan calentura momentos de los partidos momentos de que tiene un jugador que está con todas las pulsaciones ahí que le ponen un micrófono que se escucha lo que dicen digo y también está de onda todo se tapa en la boca porque esto ya ha pasado cosas que por lo menos en mi época no pasaban entonces yo creo que pasa por ahí pasa por calenturas de saber que uno no no está logrando las cosas que tanto añora y por las que tanto laburó y y cómo se vuelven a lograr cómo se vuelve a lograr un rendimiento por ejemplo ahora que River se enfoque nuevamente que sea el mismo River de antes yo creo que sobre todo con tranquilidad sobre todo creyendo que lo que lo que ha pasado hasta ahora no ha sido solo ni la casualidad ni la casualidad ni ni favoritismos en algún momento de árbitros o lo que se sea o lo que se diga como en algunos momentos pasó también que se lo favorecía River porque la conme voy porque esto y que el otro digo todo lo que tenía que tener para ganar un partido como lo ganó lo ganó es más te puede decir algo yo creo que hasta le perdonó la vida después porque era 3 a 1 bueno hay una jugada de Fabra que pierde inexplicablemente para mí Enzo Pérez salva los dos goles las dos contra ataques lo salva Enzo Pérez eran los dos goles algo grave Gallardo dispone una línea de tres que para mí es inexplicable y de esa línea de tres surge el gol de Nández y el gol que erra el colombiano Aldo para ir a buscar el 2 a 1 saca a Maidana por una dolencia en la rodilla pero yo creo que se equivocó con todo el respeto que tengo por Gallardo y que he manifestado simplemente simplemente lo he puesto en la tierra Aldo ustedes lo han puesto de local lo han endiosado de local tenía que salir a ganar con un equipo que no lo sacó a atacar como decimos siempre en el Monumental Boca nunca sale a atacar bueno pero ganó y para ir a buscar el triunfo una vez la última vez 4 a 2 ayer gozado en los últimos 7 años no perdió nunca Boca en la cancha no pero hay una no pero para para pero hay una si es verdad pero también hay una realidad el tema de River River en esta temporada que arranca en agosto juega con Guarani si juega mal si juega mal después juega un partido con un rival muy menor como Wilterman que pierde allá y le gana 8 a 0 un rival que la verdad no daba la talla para la Copa Libertadores de América así con todo respeto porque de Milagro eliminó al Atlético Mineiro de Milagro si de Milagro Atlético Mineiro para todos para todos era el campeón no no pero si no da la talla para vos tampoco pero un equipo que se come 8 no da ninguna talla es un enar perdón perdón quiero decir que la Copa Argentina deja en el camino Atlas deja en el camino Instituto haciendo 3-4 goles perdón Atlas Instituto Defensa y Justicia Atlanta y ahora tiene que jugar con Morón en el campeonato arranca en un campeonato se come 4 con talleres empata 2 a 2 con Atlético lo que quiero decir que los dos primeros partidos en donde tiene rivales en donde tiene que dar la talla que es con Lanús y con Boca River no dio la altura ¿sabes por qué? porque River cada vez que fue al mercado de pases se debilitó del Barovero mercado Maidana Funes Mori Banchoni no quedó absolutamente nada pasada en esta mesa se decía todo lo contrario del Driuzzi perdón del Driuzzi hasta hace 2 semanas del Driuzzi que se fueron 50 goles ¿sabes quién entró? perdón Driuzzi y Alario que se fueron ¿sabes quién entró? Ausky son errores de mercado de pases hermano no pero también compró un buen jugador Enzo Pérez un gran jugador y Nolas era un codiciado por todo el mundo es Coco también pero perdió Diego perdió en las 2 áreas porque tenés buenas y malas no 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 pero acá tiene muchas malas a ver para River River o sea vos decís que Gallardo es un desastre porque evidentemente si no da la talla en los partidos importantes eso lo hiciste vos no pero yo te pregunto cuál es la evaluación tuya con Gallardo porque me decís que no da la talla en los partidos importantes una locura una locura no para perdón calmate digo River no dio la talla te agradezco que me te des cuenta gracias por el consejo en los mercados de pases en los mercados de pases River erró ¿vos te escuchaste? erró Marcelo erró mucho erró mucho desde San Lola desde Aymar desde Lucho González de Bertolo Mayada a la semana pasada Lolo Larondo querés que te ponga la grabación en este tono ojalá que te guste querés que te ponga la grabación lo que decías vos de Gallardo antes de estos dos partidos porque lo mejor de todo en este tema porque no es esta semana decíamos que Gallardo y River eran un verdadero ejemplo de lo que lo graban no dijiste eso Marcelo algo pasó con la defensa de River esta defensa iba a jugar a Brasil y no perdía te abrazé el turno cero a Cruzeiro y hoy es una defensa endeble donde perdió donde Maidana no es el Maidana lamentablemente por él algo le pasa a Maidana porque no encontró el acompañante ideal para él porque Pinola no tiene el 4 titular el 6 que llegó ahora recibe hace poquito perdió las dos áreas ni hablar ya sabemos todo lo de Alario Perdió en las dos áreas y lo que perdió en defensa antes era un equipo que vos no le entrabas te hacía un gol y con todo respeto tiene un arquero que insisto lo dije hace dos meses le llegan cuatro veces le hacen cinco goles vos decís que no te salva le hacen tres goles está claro que el arquero pero ha tenido mala fortuna no te ha salvado en ningún partido él siempre castigó mucho esas dos compras de las cuales River pero no este mercado de pases ahora la verdad aplaudo lo de la Rondo y Lolo y otra muy diferente después de tres años y medio la conclusión que saca Pablo aplaudo es que no da la talla para los partidos importantes no no yo quiero decir ¿cómo que no? aplaudo a River esta etapa de River cuando arranca en agosto yo te enumere todos los rivales que enfrentó los dos primeros los dos rivales serios realmente fueron Lanús y Boca bueno aplaudo a River que ha sido perdón para 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 está bien el partido con Lanús analicemos los dos partidos el primer partido fue superior River muy superior y el segundo partido fue un partido que el primer tiempo parejo el segundo tiempo Lanús lo pasó por así por arriba no pasó por arriba segundo tiempo lo pasó por arriba bueno después jugaba con Boca y el partido de ayer Boca fue cinco veces superior vos me estás cargando ¿qué partido? acá planteaban que iba a ser una masacre bueno ahí es donde yo lo que a mí me queda como no soy ni de Boca ni de arriba es analizar el partido a mí no me mueve ni uno River con 10 jugó mejor que Boca miro el partido y te digo un partido parejo que lo termina ganando Boca con situaciones puntuales total fue oportunista tan puntual como dos goles y los dos goles de Guerrero no los contaste tampoco yo creo que a Boca está bien que se le exija no pero se le exige más que Boca no juegue esta Libertadores ya lo dijimos fue terrible que Boca no juegue la Sudamericana ya lo dijimos fue terrible que Boca queda fuera de la Copa Argentina ya lo dijimos la verdad te puede pasar pero Boca que tenía pocas cosas en el calendario en el imán de la heladera Boca no lo tenía tenía dos o tres pavadas que tenía que hacer o sea no es que tenía una agenda completísima no las hizo ahora que está jugando un fenómeno o por lo menos en la Copa Argentina en la Superliga en la Superliga viene un fenómeno entonces que me decían a mí espera no juego contra nadie espera no juego contra nadie ese es un doble discurso yo veía yo veía a esos mismos equipos que después contra otro independiente de ganar a los equipos que dejamos bueno bueno está bien ponele 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 Pitana dirigió mal a ver Pitana a Boca ayer lo perjudicó y en las chiquitas fueron todas para arriba está claro Pitana ayer a Boca lo perjudicó con un mal arbitraje con un mal arbitraje la expulsión de Cardona Pitana habla del VAR igual te puede decir algo no hacía falta dejate tenía el Línea al lado si para eso hace falta el VAR ninguno puede ser igual los Líneas los Líneas no colaboraron a pesar de eso lo ganó no los Líneas ayer estuvieron mal todos no es una jugada para VAR estuvieron mal la verdad estuvo mal en Línea una que le corta a Hernández la que se va la que se va entonces y entonces Boca ¿cuándo gana? o sea Boca ¿cuándo tiene mérito Boca? hace 11 meses ¿cuándo mérito? para mí tiene mérito es lo que dije es lo único que hace lo tiene que hacer bien el partido fue parejo es lo único que hace lo tiene que hacer bien yo lo escuché ¿pero no quiere que le gane por 4 ganas a todos los equipos? a mí me igual hay dos análisis diferentes lo único que es lo que estamos hablando de River que tira como disparador Pablo y por el otro lado lo de Boca que nadie le saca mérito a Boca porque Boca lo que viene haciendo que desde el partido con la NU no pierde el visitante tiene un mérito ayer me iba me iba de la cancha de River y me encuentro con no sé si lo puedo nombrar no, no lo voy a nombrar es un compañero que tenemos a la noche en el programa y me dice River no tiene nada tiene menos que antes River no tiene nada no tiene nada y te puedo decir algo a mí River me parece un buen equipo perdón me parece un muy buen equipo no un buen equipo un muy buen equipo que está que hoy está mal momento pero para Pollo vamos a hacer vamos a hacer pisa pisa el que ganó todo River que ganó todo está bien ahora ¿dónde tiene problemas River? para mí tiene un problema grave en el arco para mí tiene un problema grave en el arco encima Barobero la rompe en México un problema grave en el arco River ahí tiene una dificultad toda la dificultad tiene una dificultad a mí me gustaba a mí me gustaba mucho Moreira jugando de 4 en River algunos se olvidan no está jugando a mí me gustaba mucho Moreira está el pie de Montiel que te lo hace que está bien a mí me gustaba Moreira Montiel es central River te Martínez cuarta afuera sí a ver Maidana Maidana puede ser que esté con alguna dificultad Pinola está jugando mal ahora muchachos River para mí River para mí es un muy buen equipo yo no voy a decir que River porque perdió contra Lanús y porque perdió contra Boca dejó de ser un buen equipo pero pará ahora está bajo está bajo a vos te seducen jugadores pero pará te seducen jugadores Pollo porque buen equipo te insisto esos jugadores ese equipo jugó contra Guaraní jugó muy mal había ganado de visitantes jugó muy mal acá cuando se reanuda juega en la Copa Argentina juega atrás defensa y justicia una culpa de River no ya sé que no es culpa de River pero vos tenés que hacer la medida juega mal con Lanús de ida pero te quiero decir ahora me dejan hablar de muy amarré porque yo me siento yo quisiera que algún neurólogo que está viendo me venga a visitar acá yo le pago la consulta claro porque estoy lento no puedo intervenir es una cosa tremenda cuando yo intervengo y piso alguno por favor se arma un escándalo te gritan es tremendo no vos no vos no no me mira desde Benedetto para allá hay que estar lo más tranquilo posible tratar de saber que esto es fútbol que se gana y se pierde y bueno hay que bancarse el perder y tratar de estar lo más tranquilo posible como dije para buscar la mejor solución y empezar a laburar de nuevo de nuevo con todo el grupo para volver a fortalecerse Enzo Enzo no pensás que después de la igualdad con todo lo que le costó a River la verdad que lo buscó con un jugador menos inclusive era el momento de tal vez cuidar un poco un poco más de tener un poquitito más de calma y no a ver no dejar pasar ese momento en donde Boca reacciona rápidamente y logra ponerse en ventaja otra vez es un manejo a veces hay tiempos de los partidos ¿no? de bajarle un poco las revoluciones a lo acelerado que venía River buscando la igualdad Sí, quizás nos pasó también en la nube cuando uno ve que estás 2 a 1 y todavía falta y estás 2 a 2 y todavía falta y bueno Sí, creo que es algo que no no hemos podido solucionar pero nada a ver creo que el equipo el equipo ha obtenido grandes resultados también yendo a buscar los partidos insistiendo en buscar los partidos todo eso te arma como un hábito de no cerrar los partidos y de no buscarlo por ese lado sino estar convencido de lo que haces y de lo que querés hacer y muchas veces eso no ha dado resultado en partidos muy importantes así que no obviamente sí, visto desde afuera es una cosa desde adentro es otra Enzo después del partido con Lanús bueno siempre suele haber dos tipos de declaraciones una las públicas y otra las privadas y eso está bien ahora River hizo una declaración pública lacrimógena etcétera con razón en algún aspecto pero digo habrá hecho la crítica la autocrítica indispensable después del partido que como vos bien decís jugó muy mal River especialmente en el segundo tiempo sí, sí se hace la crítica no es solo que duele perder o que o que se buscan excusas por perder sino que se hace una autocrítica ahora tampoco eso como dije hay que separar las cosas que realmente han pasado buscamos el VAR en un momento inapropiado creo de un torneo buscamos el VAR para corregir cosas y las empeoramos entonces digo eso también es alarmante y hay que saber qué pasó hicimos una investigación como todos saben con un montón con un montón de abogados y un montón de cosas y nunca pudimos saber qué pasó con lo del doping entonces digo hay muchas cosas que quedaron en un manto gris que bueno después cada uno tiene las ganas de pensar lo que quiera ¿Pero vos desconfías? ¿Desconfío en qué sentido? ¿Desconfías? ¿O ves que hay una mano negra? No, no sé si hay una mano negra pero las cosas que estoy contando las vieron todos no las vi yo solo las vieron todos cuando un árbitro toma una decisión de revisar una jugada en un partido con el derecho que le da el VAR y no toma la decisión de revisar la misma o jugadas parecidas en el mismo partido bueno puedo suponer yo también que hay una intención pero eso después somos seres humanos después de cada uno dará su explicación yo no le encuentro mucha explicación a que si vos tenés la posibilidad de revisar un agarrón que hubo en el área que el árbitro supuestamente no lo vio también tenés que revisar una mano que según él dijo que era inintencional y para todos fue con intención entonces digo hay cosas que creo para todos no para Castrilli no para Castrilli Castrilli dijo que no Castrilli dijo que no que había sido que no la revisó el árbitro porque estaba convencido que esa mano no fue no fue voluntaria bueno está bien Castrilli sabrá más que yo del fútbol y lo respeto yo de mi lugar sacándome la camiseta en medio para mí fue una mano por la jugada fue una mano de mano todo el tiempo cuando vos no tenés la posibilidad porque el jugador ante algo que fue un invento lo que hizo Escoco volver con el interno de la pierna a la jugada no te queda otra que sacar la mano para el costado después la mano viste está más pegada o menos pegada Diego fue un penalazo para mí fue un penalazo entonces bueno después que el árbitro da la explicación 48 horas después porque vio da la explicación que quiera lo respeto pero yo también respeto mis convencimientos del fútbol pero ¿sabés qué pasa Enzo? yo me permito discrepar ligeramente porque si bien esto fue penal ¿cuántas veces ocurren estas jugadas a lo largo de la historia del fútbol? no, pero tenés el bar pero tenés el bar está bien está bien entonces los del bar son también cuestionables digamos pero entonces pongámonos de acuerdo el árbitro se equivoca el bar se equivoca somos los los genios somos nosotros entonces los tenemos que poner nosotros en lugar de los tipos que van al bar digo yo para mí fue penal aclaro pero el tema ¿sabés, Aldo? a que Francescoli por ahí no quiere meterse directamente es si hay una mala intención o simplemente un error pero una mala intención es llamativo el error porque es un error que están monitoreando por cámara están viendo la jugada y no le avisan al árbitro es un error llamativo por lo menos llamativo totalmente pero ¿cómo va a ser llamativo? estamos suponiendo que hubo pero que hubo una conjura esto es una cosa gravísima y alguno que tiene prueba escuché a alguno por ahí que dice tener prueba ¿por qué no las presentan? no, ¿qué prueba? no hay miles de jugadas así a lo largo de la historia del fútbol sin embargo River que había sacado pero River había sacado una ventaja que superaba largamente al bar y no la supo mantener esta es la verdad otro capítulo de historia es otro capítulo de historia tiene que ver una cosa con otra bueno Marcelito yo le pregunté a Enzo pero quiero ir un poco más allá en esta historia y cuando te pregunté lo de Gallardo en su momento era fundamentalmente porque el año que viene va a quedar en una distancia bastante importante o por lo menos salvo que la descuente ahora si eso podía hacer de alguna manera pensar o rever el futuro de Gallardo no, creo que no creo que Marcelo sabe porque yo y perdoná que te interrumpa Enzo sé de antemano que la trayectoria de Gallardo es intachable porque uno tiene que mirar toda la carrera pero también es cierto que cuando vos decís para renovar el contrato por alguna duda que se le está generando a Gallardo porque de hecho si no ya lo hubiera confirmado él está pensando también tiene que ver mira la tabla de posiciones donde tiene que armar un equipo el año que viene y todo te preguntaba obviamente que el que decide es Gallardo vos no podés saberlo pero de alguna manera está armando algo de hipótesis a futuro donde la distancia es un poco más distante de lo que fue en el arranque de cuando empezó el contrato Bueno pero no no sé digo me son cosas que yo no no tengo mucha cosa para decir simplemente que Marcelo no no querrá oportuno el momento de decirlo porque estaba jugando cosas importantes bueno ahora las cosas importantes quedaron atrás si bien nos queda la Copa Argentina y ya hay más tiempo en tres semanas como para poder tener charlas y juntarse digo no le veo tanto el porqué esa necesidad y esa ansiedad de saber qué va a pasar si nosotros los que estamos realmente en el medio de la cosa estamos muy tranquilos así que bueno esperemos a ver qué decir y después veremos lo que decida Enzo siempre se dice que cuando arranca un mercado de pases o llega a fin de año el trabajo del que se encarga en buscar jugadores ya terminó que ya recorrió antes que ya lo buscó que ya apalabró que comenzó a negociar acá tenemos que hablar de una excepción tuya y de River porque hay elecciones ahora a fin de año o ya estuviste observando cuáles serán las próximas contrataciones No, no hablé con Marcelo sobre el tema digamos es él quien decide ya lo he dicho mil veces al final porque son los que ponen los jugadores en la cancha y no no he hablado de qué de él de qué puedo ver yo de qué cosas podrán pasar en el futuro no tengo mucho para decir hasta que no hable con Marcelo obviamente todos estos días han sido días bastante complicados entre las preparaciones de estos partidos y todo no había manera de ponerse de extraerse de todo esto y ponerse a hablar de cosas de futuro lo haremos en estos días con respecto a este tema porque es algo que indudablemente te involucra directamente a la autocrítica River se reforzó o se fue debilitando en cada mercado de pase y eso depende viste sé que ustedes hacen mucho hincapié algunos en esas cosas yo la verdad que lo que hice lo volvería a hacer en su momento no me reprocho nada ahora si todo sale bien obviamente no me creo super dotado como para que todas las decisiones que pueda yo acompañar en el club sean exactas perfectas y que todo funcione las cosas son así el jugador uno lo trae pensando hipotéticamente en lo que pueda dar en el equipo y a veces esto no sucede o por lesiones o porque el jugador tiene un mal momento bueno esto pasa no hay pasan todos los clubes del mundo hay clubes que que garran 200 300 millones y después terminan prestando a los jugadores bueno es parte de este juego digo Radio Rivadavia AM630 hasta las 9 de la noche después de un fin de semana donde realmente hemos estado hasta acá con el superclásico del fútbol argentino realmente ha sido apasionante todo lo que se vivió desde muy temprano quiero agradecerle a la gente a la gente de Fox a la gente de torneos y por supuesto y principalmente a la gente que nos siguió y que nos acompañó ayer desde desde la previa después durante el partido el postpartido realmente bueno han elegido esta señal para seguir un superclásico y siempre es un orgullo siempre es un mimo y siempre es un motivo de festejo que la gente nos pueda acompañar gracias de verdad de corazón esto lo quería decir es simplemente palabras de agradecimiento para ustedes que nos acompañan y que y que le dan valor a nuestro trabajo de verdad muchas gracias es un mimo es un lindo reconocimiento bueno señores y el reconocimiento lo tiene Boca ganó el partido que tenía que ganar ganó el partido que tenía que ganar era ese partido que se le exigía a un Boca que venía un fenómeno en la sudamericana en la sudamericana en la superliga que venía derechito que venía triturándolo a todos pero claro y pero necesita un rival de su jerarquía y pero necesita una de esas victorias que te marquen y pero mirá que cuando jugó en la copa argentina central lo barrió son todas verdades central lo limpió de la copa argentina es verdad que no había jugado por ahí contra rivales de fuste contra rivales de su mismo tamaño y y es verdad que por ahí Boca necesitaba este partido ayer es que el otro me decía no yo no yo no pero creo que la gente sí y y Boca ganó ese partido que tenía que ganar tenía tenía la masa en la mano y le faltaba le faltaba un golpe más para derribar el paredón ¿qué entiende creo yo el el hincha de Boca y la gente de Boca entiende que creo que le decía un poco el negro bulos y coincido con él que desde aquel aquella jornada en la que Gigliotti le salió pobre todo mal y si hubiese existido el VAR le hubiese salido algo bien desde aquella vez que que Barovero ataja el penal que que River le gana a Boca de aquella eliminación hasta ayer hasta ayer entiende entiende la gente de Boca que rompió lo que era patrimonio de River los últimos años los últimos años más allá de algún campeonato que ganó Boca en la la el campeonato pasado más allá de ese torneo River ha tenido ha tenido una continuidad sobre todo en torneos internacionales ha tenido una continuidad de éxito y ha peleado lo que lo que Boca había dejado de pelear entonces creo que más allá de la victoria de sentirse hoy después de haber pasado creo la semana más feliz de que Guillermo es entrenador de Boca y la semana más dura de que Gallardo es técnico de River porque la vida de Boca y River es así yo creo que Boca entiende el hincha de Boca y no sé si los protagonistas de que derribaron ese muro que por ahora era exclusividad de River exclusividad de River desde Gigliotti de aquella jugada pobre Gigliotti iba a quedar encasillado en aquel momento que fue al principio y hasta ayer y hasta ayer claro tal vez lo más importante lo hizo Lanús que lo eliminó de la copa y tal vez tenga razón Gallardo que River queda fuera de la copa pero la jugó y es verdad es verdad también ahora es verdad que ahora ya ninguno ni Boca y River puede ganarla y se verán las caras en la edición del año que viene ahora claro que se puede discutir cómo jugaron se puede discutir se puede discutir cómo jugó Boca importa seguramente sí se puede discutir cómo jugó River importa seguramente sí ahora lo que no se puede discutir es y yo no quiero que el resultado tape lo que ha sido un arbitraje espantoso de Pitana ayer Pitana y vuelvo en esta historia de si te dan o te quitan si te dan o te quitan ayer Pitana perjudicó a Boca claramente como contra Lanús lo perjudicaron a River claramente ayer lo de Pitana fue groserísimo fue realmente un error porque claro me van a decir che pero mirá que una no salió la de Agusky sí sí es verdad no salió y tiró el centro y fue gol de escoco pero hubo también un upside de Nathan Nandes que uno cree que podía haber terminado también en gol pero a ver si se quiere esas son jugadas que bueno se les puede escapar lo que no se les puede escapar es vos para expulsar a alguien tenés que estar recontra seguro expulsar a alguien no se le puede no se le puede escapar la expulsión de Cardona o cometer el error de expulsar a Cardona como lo expulsó y Boca se quedó con uno menos sin merecerlo yo creo que Boca está en pleno crecimiento que deberá por supuesto refutarlo seguramente en la competencia más importante que va a tener el año que viene que será la Copa Libertadores porque el campeonato no lo terminó pero va a haber que alcanzarlo ahora del otro lado yo quiero hacer hincapié en River River está y se siente perseguido River siente que siente que todo el tiempo perdón por ahí yo si fuese River me sentiría igual porque nos ha pasado nos ha pasado pero River se siente que la verdad que que le están quitando cosas que le quitaron el partido contra Lanús que lo sacaron de la Copa que ayer Pitana lo bombió que y tiene que salir de ahí y tiene que salir de ahí por más que lo que pasó en la cancha de Lanús haya sido delicado por lo menos haya sido un error groserísimo groserísimo digo delicado de no ir a buscar la jugada en el bar de no revisarla pero River tiene que salir de ahí ayer insisto yo creo que hoy se deben se deben sentir hasta con un poco de vergüenza de reclamar por qué habían echado a Nacho Fernández si es que ese la reclamó a quién se le ocurre ni el más fanático de River le iba a reclamar a Pitana que no expulse a Nacho Fernández una locura una patada en el pecho creo yo que Nacho Fernández nunca tuvo intención pero bueno se la pegó la verdad que si hay algo Nacho Fernández no es un jugador mal intencionado no es un mala leche la verdad que no se le fue la pierna qué sé yo lo que quiso hacer si foca la pelota si se le pasa a los volantes que no tiene bueno lo cierto es que River tiene que salir salir ya de esa locura de esa persecución que siente no es fácil no es fácil más por un equipo que ha ganado todo por lo menos en los últimos tiempos ha ganado casi todo entonces también hay que saber perder ya está le tocó es bravo es bravo una semana de mí una semana de mí terrible la verdad terrible pero tiene que salir de esa locura yo creo que tal vez podamos hablar con alguien de River en un ratito yo creo que tal vez podemos hablar con alguien de River River tiene para mí un objetivo fundamental ahora retener a Gallardo que Gallardo siga siendo técnico de River y Boca tiene un objetivo fundamental lo que está haciendo ahora en esta Superliga trasladarlo en el que viene al campeonato que no le saquen jugadores porque está Boca consolidando un muy buen equipo un muy buen equipo que ahora ganó el partido que tenía que ganar el que decían que no ganaba bueno, perdón que me extendí no lo saludé señor Aldo Proyecto ¿cómo le va? ¿cómo anda? bien, muy bien muy bien con ganas de hablar bueno, yo saluda a la banda hola Gambetta hola Manusa hola muchachos hola Cabezón hola Roberto ¿cómo te va Pollo? hola Manusa hola querido Claudio hola Maurito a todos los muchachos aquí estamos saludados perdón que me embalé tenía ganas de charlar bueno, ha dejado ha dejado por lo menos esta es mi opinión y es que el Superclásico te deja en la previa consecuencias te deja en el Durante y te deja en el después esta es la realidad yo creo, mirá yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dijiste por no decir entonces voy a cambiar ¿otra vez tan largo como el anterior? es grave vamos a darle no, no, no no, no coincidimos es bueno es bueno o malo no, particularmente lo de Pitana me pareció de una gravedad extrema por aquello que uno aprendió que el árbitro no puede cobrar aquello que no ve total sin embargo los gestos de Pitana de Codo es algo que no vio porque no existió el Codo o estaba en un estado de delirio porque solamente en un estado de delirio vos podés ver lo que no viste lo que no existió y esto es lo grave esto es lo grave del arbitraje de Pitana que me parece realmente merece una sanción pero lo conduzco más a la parte del partido a las 5 de la tarde tuiteó Pitana hace un ratito puso que fue un partido muy complicado y volvió a ratificar su intención de que se aplique el VAR habló del VAR ahora que lo van a hablar me parece Pitana ahora Pitana dijo recién a las 5 de la tarde tuiteó puso más que nunca es necesario el VAR me parece como para y me parece que es a la de si se fue la pelota o no hay un par y se abre todo el Mundial a ver voy a saludar a Enzo Francesco y Enzo ¿cómo te va? ¿cómo andás? Hola Pollo buenas tardes a todos aquí andamos semana difícil semana dura de las más duras desde que Gallardo es técnico de River sí, sí bueno desde que desde que estamos en el club con con el equipo la verdad que sí es la semana más dura y creo que que se juntaron la eliminación de la copa y el partido de ayer y obviamente pero bueno esto es fútbol y bueno los que me conocen saben que he tenido muchas de estas batallas cuando estaba dentro de la cancha que por ahí son más duras y bueno de acá lo único que que me queda es acompañar es darle fuerza a todo el grupo y nada hay que seguir dar vuelta a la página y ver dónde están hacer una autocrítica nuestra interna y ver dónde se puede corregir y seguir mejorando y tratar de volver a hacer lo que fuimos hasta hace poco la expulsión de Nacho Fernández no se puede discutir no pero creo que ni conociendo a usted también lo conoce conociendo a Nacho no tuvo esa intención pero fue así no hay mucho para decir que más que eso yo que conozco a Nacho no haría nunca una inflación de esa magnitud pero bueno llegó bien la crítica y se acepta ahora sobre la crítica no tengo nada para decir y si hago autocrítica quédense tranquilos que la hago y trato de corregir ahora no 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 tengo mucho para decir en eso cuando los hay jugadores que han andado muy bien hay otros que no y hay otros que obviamente nos sorprendieron porque cayeron en desgracia en lesiones en caso de la Rondo Mora y de Lolo pero bueno esto es fútbol también y hay que bancarse esa parte bueno Enzo la verdad que te quiero agradecer porque nada a River le ha tocado salir en momentos más bien agradables hubo alguna situación conflictiva no es que River no tuvo hubo bueno le contaba de la dificultad con esos jugadores no 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 todo fue color de rosas pero la verdad marchaba marchaba a la perfección fue una semana brava que no quiere decir que esta semana brava bueno haya borrado lo que hizo River hasta esta semana o o pueda o pueda borrar lo que pueda hacer River a partir de ahora a ver no 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 creo que se haya acabado un ciclo si creo que fue un golpe un golpe fuerte fuerte o dos golpes fuertes el de Lanús y y lo que pasó ayer en la cancha de River cuando podía por lo menos nadie le iba a devolver lo que perdió contra Lanús pero era era darse un gustito porque lo que perdió contra Lanús creo esto fue fue mucho peor a lo que perdió ayer pero ayer perdió la oportunidad por lo menos de dar de darse un gusto una una alegría en medio de lo que todavía había sido una frustración yo te agradezco Enzo te mando un abrazo grande gracias una vez más yo creo que estos son los momentos donde a ver también hay que saber perder ¿no? y si le tocó perder y ya está y salir y hablar es saber perder y bueno por supuesto Enzo gracias sí sí bueno no gracias pero nada es parte yo siempre he sido así jugando y no jugando y la verdad que no tengo nada para decir simplemente sobre todo agradecer a la gente ayer llenó el estadio después de una semana difícil de la tristeza de quedar afuera de la copa acompañó y sigue acompañando y nada que se quede tranquilo que acá trataremos siempre de hacerlo mejor para poder mantenernos como debe ser en el club y nada no hay mucho más para decir que dar vuelta a la página gracias Enzo muchas gracias saludos a todos bueno ¿sabes por qué se va? porque es muy difícil salir de esos dos polos que es el exitismo y el dramatismo que en definitiva es lo mismo cuando ganás todo se potencia cuando perdés lo mismo que te recalcaban como virtud es derrota sí pero es muy difícil salir de eso y que él dé una muestra así en este momento está bueno ¿sabes dónde? en River y en Boca en River y en Boca es difícil no dar la cara porque tampoco está dando la cara por nada ¿sabes en Boca quien salió a bancarla muchas veces? el presidente a ver ya dice que la verdad me parece que en Boca tuvo tuvo que encima encima luchar contra que a aquel ganaba todo o por lo menos que ganaba que ganaba que ganó a Libertadores que no se clasificaba a la Libertadores claro entonces en esa y se la bancó se la bancó puso la cara vino acá me parece a dar explicaciones más de una vez bueno otro que era así Sebastián Riquelme siempre nos decía los Boca River si se daba una derrota él por ahí no hablaba si ganaban él hablaba si perdían ahora Boca se dio una para mí yo sé que ustedes escuché ahí hablar un poco del juego está Roberto Roberto te noto tranquilo sereno tranquilo ganador paz viviendo un momento especial normal no ganó nada Boca es el único campeón del fútbol argentino y el 27 es el mejor año para Boca de los últimos que ha tenido la ratificación de un técnico que fue cuestionado que está en un momento top muy baja más el sufrimiento del rival porque 7 fue uno de los mejores años de los últimos la vara es baja Boca campeón de la Copa Libertadores pero insistimos en que la vara es baja ¿por qué? qué barbaridad ¿qué hacemos? ¿nos retiramos el campeonato? esto no es nuestro el campeonato los 8 partidos que jugó Boca vos trabajás en la Superliga ¿no? sí claro y los 8 partidos de Boca los sacás no jugó con nadie seguí diciendo con nadie seguí diciendo que no jugó con nadie jamás dije eso jamás dije para mí gran mérito de Boca de estar como está primero pero digo que la vara que si vos acabaste la vara tú sabes cuál es la vara de River la vara de River que hablo con vos porque saliste a este guante que él por ejemplo River con Gallardo y estos 3 años no ganó un campeonato local no ganó uno pero bueno internacionalmente ganó todo ¿cuántas copas Libertadores ganó? una jugó 3 ganó una Bianchi jugó 3 y ganó 2 ¿qué te dijo tu técnico? no comparemos Ruso ganó una Ruso jugó una vez la Copa Libertadores y ganó una él vemos que digo él vemos que digo con Beira Beira ganó jugó un año ganó la Copa Libertadores fue y salió campeón en Japón con esta dirigencia ¿cuánto ganó? yo no me acuerdo de Beira ¿me está cargando? ¿eh? yo no me acuerdo de Beira Bruna ni Ramón Díaz ni tampoco se la dio Gallardo porque Gallardo no fue campeón del mundo pero vamos a hacer una cosa nos quedamos con 4 o 5 partidos de River River ganó bien la ganó a Sudamericana la Copa Libertadores cuestionada ¿y cuánto estilo ganó? nos quedamos con 4 o 5 ¿en 3 años y medio? ¿y cuánto ganó? igual está bien que lo compare con Bianchi porque si comparás estos 3 años y medio de River con los 3 años y medio de este Boca con la diligencia y todo salís perdiendo en todo ¿cuánto ganó? ¿cuánto ganó? ¿partidos? no internacionales campeonatos me dicen que no interesan Libertadores Sudamericana Surugaván Recopa bueno acá ¿sabés lo que pasa? que no entienden mucho y él es uno de los principales ustedes en 3 años y medio que ganaron acá en el ambiente deportivo ¿sabés lo que pasaba acá? ¿qué? estaba instalado que ya arriba la campeón de América para la mayoría para la gran mayoría de la campeón de América menos para los Santi ¿eh? ¿qué? para los Santi no, obviamente los Santi son pocos ahora te voy a dar la razón son pocos son pocos los Santi hasta ahora son pocos se creían de que era campeón de América River va reconociendo cosas no, no River tenía todo tan preparado tenía tan derechito pero ¿cuál es el mérito de Boca? que River no salió campeón y Boca que tiene que ver ¿cómo mérito de Boca? está por salir campeón pero sabe que River puede salir campeón Roberto te puedo pedir un favor no pases más facturas hablemos de Boca si Boca anduvo muy bien si es lo que ha sido no les pases facturas desde acá arriba vos mantenés andá más para abajo porque no se puede hablar de Boca habla del buen momento de Boca de los 8 triunfos pero es todo el tiempo pasar facturas a los Santi pero vos no entres en lo mismo que tengan los demás pero no me tiene importación y estamos hablando de fútbol no, hablemos de fútbol no de facturas yo me banqué la mala de Boca ya me banco la buena y te miro de arriba ¿sabés por qué? hoy es un gran año para Boca porque Boca salió campeón cuando en mayo, junio lo querían echar al técnico lo querían echar no se van cartelando que la Boca es el que manda manda el buen argentino es el mejor equipo ganó los 8 partidos por un torneo local mirá te voy a decir algo maurito te voy a decir algo a vos te ganaron la cancha de River dos veces menos y River le pego un baile en cartelando en cartelando en cartelando en cartelando en los últimos 3 años y medio festejá desgracia Roberto en serio pocas cosas si vos que ustedes escuchame no jugaron nunca partidos jugaron comunicaciones festejan desgracias Roberto jugó con riestra 5 minutos no vuelvan a los 80 Roberto festejan desgracias Roberto Boca está en un gran momento vos estás muerto listo Roberto Roberto vos estás liquidado chao listo Roberto Claudio Claudio deja de festejar desgracias deja de festejar desgracias tranquilo Roberto Roberto deja de festejar desgracias vos sos el culpable se desató me banqué la mara ¿sabes qué? así está listo salí campeón agarró un larga vista salí campeón Roberto salí campeón a ver dónde está salí campeón Roberto por favor perdón se desató a la mesa de navidad invitarlo a Lanús para brindar venga tranquilo escuchó a Francesco y de golpe se volvió invitarlo a Almirón para brindar a fin de año en tu casa Roberto dale no pero no pero no Claudio te puedo hacer una consulta el presidente de Lanús Nicola Russo festejalo a la mesa para brindar también invitar el resultado ya lo sabemos ganó Boca ¿sabes que no ganó Boca? los clásicos se ganan bueno ¿cómo jugó Boca? los clásicos se ganan primero se gana después se analiza no jugaba en el nivel que venía jugando no se analiza bueno yo te digo algo para mí a ver si no analizamos ¿qué quiere que hablar? Boca Boca a ver ¿lo ganó bien? lo ganó bien ¿pudo haber jugado mejor? ¿pudo haber jugado? sí ¿lo ganó bien? para mí para mí lo ganó porque cuando lo empataron agarró Pablo Pérez metió una meta nada más que ganó justamente el partido no 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 lo ganó justamente el partido sí te digo una cosa sí Manusa Manusa te voy a decir algo ¿sabés cuál fue el pecado de Boca? la gente está de acuerdo conmigo a ver yo le voy a decir algo Boca nunca manejó el partido no 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 a ver sí hubo 10 minutos manejaba el resultado ahora ¿vos sabés qué sensación me daba a mí? que que podía pasar lo que pasó que el gol de Poncio podía darse podía darse sí ahora sí creo sí creo que Boca mostró autoridad para después ir a buscarlo para después Pablo a ver Pablo Pérez sobre todo Pablo Pérez juega en Boca Pablo Pérez tuvo tuvo esa 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 continuidad en su juego para darle a Boca eh eh loco